Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX les doy una cordial bienvenida a esta nuestra última sesión del curso militarismo en Mesoamérica. Bueno, pues el tema que tenemos hoy es la guerra entre los mexicas y la defensa de Tenochtitlán. Nuestro oponente es el doctor Marcantonio Ferbera Obregón. Así que bueno, pues en un momento más estamos comenzando. Los saludo a todos en el chat. Les recuerdo que ingresan con micrófono abierto. Chequen que sus micrófonos estén cerrados, por favor. Aquí voy saludándolos y leyéndolos a José Alejandro, Carolina, César, Pedro Ibarra, Vail, Cristina. Muchas gracias. Gracias por usar el chat y sigámoslo utilizando. Recuerden ustedes de la manera más asentiva posible. Miren, voy a cerrar los audios de todos porque no me entienden. A ver, creo que es José Luis, el micrófono abierto. Sí, ya está. Se filtra muchísimo el ruido. Entonces, porfa, nada más les encargo ahí tener control de nuestros audios y también acuérdense ustedes, por favor, de las plumas táctiles y demás al señalar sobre una pantalla del iPad o del teléfono, pues luego dejamos ahí las líneas marcadas. Entonces, bueno, tener cuidado nada más con eso, por favor. Ser muy, muy claros en las preguntas que hagamos en el chat, redactarlas de la manera pues más asertiva posible para que todo se pueda leer. Muchas gracias. Estaba con lo del micrófono, ya no terminé aquí de leer a Adán, que está en Yucatán, Daniel C. y Urbicio. José Luis, volviste a abrir tu micrófono y estamos oyendo una conversación. No sé dónde quedaron esas fotos. Ya te lo había cerrado. A ver, voy a cerrarlo de nuevo. Pero yo de ti. ¿Ya te cerré tu micrófono, porfa? Ok. Bueno, pues estamos por comenzar. Gracias, Uriel. Te leemos también. Y muchísimas gracias, pues, al doctor Cervera por todo este fabuloso curso que ha preparado para nosotros. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, pues vamos a iniciar. Es un tema extenso, complejo. Buenas noches a a todos. Y bueno, pues vamos pues al al tema. Bueno, voy a empezar por compartir pantalla. Ahí está, que creo que ya se ve. Correcto. Bueno, pues vamos vamos a tratar el tema hoy de la guerra en el mundo mexica, que sin duda es pues el que quizá del que quizá se tiene más información. Obviamente ya va más allá incluso de lo que vimos del mundo maya, porque obviamente tenemos una amplia variedad de fuentes literarias, narraciones y demás que nos permiten ir acercándonos a este tema. Y esto obviamente lo vamos a vincular directamente con la con la actividad bélica que se da en la en la llamada conquista de México, ¿no? Bueno, entonces, bueno, partimos de algo muy importante, quizá muy básico, pero que es importante ir entendiendo. Bueno, en primer momento, los conceptos, porque se confunde mucho la gente con esto y creo que que es importante decirlo, ¿no? Por un lado, no podemos hablar, bueno, de aztecas, eso ya es actualmente incorrecto, incluso voy a dejar de compartir un poquito antes para ir definiendo estos estos conceptos básicos. No es lo mismo azteca que mexica y es que ese es el nombre, digamos, incorrecto, ¿no? Del 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 asunto. También el tema, por ejemplo, de Nahua y Nahuatl, Tenochca, Tlatelolca. Entonces, vaya, todo esto es como muy importante. Dejen, voy a voy a revisar. Permítanme un momento. Aquí está. Estoy abriendo una presentación para explicar esto. Es que tengo varias, que tengo muchas presentaciones. Entonces, voy a primero abrir esta, que es donde tengo esa información, y luego ya nos vamos a lo demás. Bueno, entonces, nuestra pregunta inicial sería si estamos hablando de aztecas o mexicas y por qué uno u otro, ¿no? Y créanme, hay muchísima confusión y para algo tan pues diríamos básico en el conocimiento del mundo mesoamericano, este, pues creo que es importante ubicar. Bueno, entonces, estos son los conceptos que vamos a analizar y que sí me va a importar mucho que al final de que los describa, la verdad es que va a ser necesario que haga yo preguntas. Yo sé que las preguntas siempre las hacemos más adelante, pero si esto no queda claro, la verdad es que no podemos avanzar más, ¿no? Bueno, primero, la llamada historia mexica se divide en dos periodos, dos momentos, que es la etapa de la peregrinación, que va del año 1111 al año 1428, la salida de Aztlan, de este grupo, de 1111, en medio, digamos, en este proceso entre la etapa de la peregrinación, o bueno, este momento de la salida de Aztlan, a lo que será la etapa imperial, se cruza aquí en medio la fundación de Tenochtitlán, que precisamente el próximo año se cumplen los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Ahora, también por ahí tenemos las fechas, ¿verdad?, también discutibles de la fundación de Tlatelolco, pero bueno, ahorita, ahorita hablaremos de ello. Y luego, de 1428 a 1521, pues es lo que llamamos la etapa imperial propiamente, ¿no? Entonces, todo esto tiene una historia y es ahí donde vienen los conceptos. Ya voy a abundar más en esta parte de lo, de lo, de estas historias, ¿no? Bueno, entonces, supuestamente desde que salen de Aztlan, ¿no?, en este grupo, y aclaro, en este periodo de la peregrinación, así se le llama, hay una mezcla de información entre el mito y la historia, o sea, la información documental mezcla el mito y la historia, y por lo tanto, la información no siempre es tan asertiva en términos históricos como tal, ¿no? Pero bueno, entonces, nos han dicho durante mucho tiempo que, para empezar, ¿dónde se encontraba Aztlan, ¿no? Vaya, a la fecha no hay un lugar específico, entiendo que algunos creen que dicen que Nayarit, eso obviamente es falso. Lo único que sabemos es que estaba hipotéticamente en el norte, de ser cierto, allá por el norte, en la zona llamada Chichimeca. La cosa es que allá habitaba un grupo discutible, que cuando sale de esa zona de Aztlan, ¿verdad? Se aparece su dios patrono, que es Huitzilopochtli, y les dice, ustedes ya no se van a llamar aztecas, sino se van a llamar mexicas, que es el nombre correcto. Ahora, la pregunta que todos tenemos, porque además de ahí viene el nombre de México, ¿no? O sea, por ejemplo, que es más básico, no nada más para los guías de turista. Esto es básico para todos los mexicanos, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra mexica? No tiene que ver con que es que son los que fundan México, Tenochtitlán, ¿no? Tampoco tiene que ver con que el centro del ombligo, como dicen, del mundo, eso tampoco tiene que ver. Estamos hablando de que, recuerden, este grupo norteño, Chichimeca, míticamente, en un escenario les digo que no tenemos claro si es real o no, porque hay un mito ahí, salen empiezan un proceso de migración y se aparece este personaje que también es muy discutible, porque es una deidad inventada por ellos mismos. Huitzilopochtli es un dios inventado por los mismos mexicas, porque es un dios que nace en el posclásico tardío, por los mexicas, pues, y no como otras deidades como el caso de Huehueteos que viene desde atrás. Bueno, entonces, resulta que Huitzilopochtli, que algunos consideran que pudo haber sido algún líder que fue divinizado, un líder que fue divinizado, y bueno, al final se transforma en esto, en el dios patrón. También tiene un segundo nombre secreto, diríamos, y ese nombre es Mexi. Mexi es el nombre secreto de Huitzilopochtli. Por lo tanto, los protegidos de Mexi, pues, son los mexicas, es decir, el nombre de mexicas viene de su calculteo, de su dios patrono, es decir, Huitzilopochtli. Entonces, por eso, Huitzilopochtli les dice, ustedes van a fundar una ciudad en mi nombre, o sea, no es al revés, la gente piensa que es al revés, que se llaman mexicas porque son los habitantes de México, Tenochtitlán, o México, Tenochtitlán, no, es al revés. Fundan una ciudad en nombre de Huitzilopochtli, o sea, en nombre de Mexi, y de ahí su nombre. Entonces, ellos son, en resumen, los protegidos de Huitzilopochtli. Y es el nombre correcto con el cual debemos hablar de este pueblo. Lo de Azteca también tiene que ver con que en el siglo XIX, los historiadores del momento, de la época, pues, del siglo XIX, pues, trataron de darle un gentilicio a este pueblo, es decir, los que venían de Aztlán, que realmente serían Aztlanecas y no Aztecas, ¿verdad? Entonces, los que venían de Aztlán, pues, entonces son Aztecas. Y se quedó eso para toda la vida, cuando ellos mismos nunca se dijeron Aztecas, ellos mismos se autodenominan, por lo ya dicho, como Mexicas. Entonces, por lo tanto, a ver, no pasa nada el día de mañana que por todos lados se sigue diciendo la cultura azteca, el pueblo azteca, y es que eso va a ser prácticamente imposible quitarlo de la mente de los mexicanos y de la mente de los extranjeros, porque para los extranjeros, pues, todo sigue siendo Azteca, Azteca, y ya saben que todo es Azteca, que si Canal Azteca, Estadio Azteca, Pan Azteca, Sopa Azteca, y todo es Azteca, y no lo vamos a cambiar a Mexica, ¿verdad? Pues no. Pero bueno, académica y científicamente se le debe denominar, de acuerdo a las fuentes, como Mexica. Ahora, si me preguntan qué significa México, qué significa Mexica, no lo sabemos. Esto que luego nos dicen en la prepa, que o así, de que este, que si el ombligo del mundo y que el centro del mundo, eso son ilucubraciones, porque no tenemos una certeza propia desde la perspectiva náhuatl, del náhuatl, más bien, sobre ello. Bueno, entonces, repito, Mexica es el nombre correcto, Azteca, pues es el que se le ha quedado, relacionado con su hipotético origen de Aztlán, y bueno, pues ahí tenemos las dos acepciones, que la que nos interesa es la de Mexica. Ahora, todos los grupos que van a llegar chichimecas a la cuenca de México, la cuenca de México, aquí lo que hoy mal llamamos Valle de México, la cuenca de México, lo que era la ciudad de México y sus alrededores, la cuenca, van a llegar a una serie de grupos que hablan náhuatl, náhuatl es la lengua, el idioma, ya saben, creo que a todos nos ha quedado ya claro, eso también está muy superado, que no es un dialecto, es una lengua o un idioma, el náhuatl. Los hablantes del náhuatl son los nahuas, entonces hay una afiliación etnolingüística. Ahora, dentro de ese gran grupo de hablantes de náhuatl, que eran todos los, repito, habitantes de la cuenca de México en el posclásico tardío, chalcas, tepanecas, xochimilcas, acolhuas, todos esos son nahuas, porque además de que tienen una afiliación étnica, también son hablantes de náhuatl. Dentro de ese cúmulo de nahuas, porque hablan náhuatl, están los mexicas. Entonces, los mexicas, finalmente son náhuas, porque también hablan el náhuatl. Entonces, yo entiendo que todo esto que es muy, muy sencillo, entiendo que de repente se confunde uno, ¿no? Ahora, en el mito, en el mito que les he estado comentando, cuando sale este grupo migrante de mexicas, hay una serie de discusiones entre ellos, y se separan en dos grupos, los mexica-tenochcas y los mexica-tlatelolcas. Los dos son mexicas, pero cada quien avanza en la peregrinación y hacen su propia historia. Entonces, el día de mañana, los mexica-tenochcas van a fundar México-Tenochtitlán y los mexica-tlatelolcas van a fundar mexica-tlatelolco. De los dos, de las dos ciudades que están hechas a nombre de Huitzilopochtli, aclaremos, al final ni siquiera fue una, sino fueron dos. De las dos ciudades que siempre estuvieron en pique, Tenochtitlán es la famosa porque fue la victoriosa. En tiempos de Aksayákatl, de uno de los tlatoques tenochcas, bueno, invade, invaden a los tlatelolcas, eliminan la genealogía de los tlatelolcas y, digamos, se incorporan a Tenochtitlán. Entonces, en pocas palabras, Tlatelolco desaparece y se incorpora a Tenochtitlán y solo hasta la llegada de los hispanos y la guerra de 1521, pues es cuando al final Tenochtitlán y Tlatelolco, ahí como que, al final es curioso porque el reducto defensivo de las ciudades, de las dos ciudades, es precisamente en Tlatelolco y el último gobernante de Tenochtitlán tiene filiación tlatelolca, ¿no? Entonces, el punto es que tanto Tenochtitlán como Tlatelolca son mexicas, pero siempre se nos olvida, siempre se nos olvida y creemos que los mexicas son solo los de Tenochtitlán, y es que además la genealogía de Tlatoque, Tlatoque es el plural de Tlatoani, ¿cómo se llama? Van a, o sea, los famosos son Moctezuma, Cuauhtémoc, ¿no? Y Skowatl, que todos estos son los gobernantes de Tenochtitlán, pero si les digo Cuautlatoa, Mokiwish, pues esos quienes son, bueno, ese es parte de los tlatuanis o tlatoque de Tlatelolco, que pues, pues no son tan famosos, de hecho, Tlatelolco como tal, pues nada más lo recordamos o por el terremoto o por lo del sesenta y ocho, ¿no? Ya saben, para eso es, por eso es famoso Tlatelolco, pero en su historia prehispánica, pues es más famoso Tenochtitlán, e incluso a nivel turístico, pues todo mundo va a Templo Mayor, que es Tenochtitlán, pero nadie visita Tlatelolco porque está como más para allá y estratégicamente no, digamos, en términos turísticos, pues no está tan ubicado, ¿no? Entonces, a ver, entonces ahora sí vienen las preguntas, si quedó claro la diferencia entre una cosa y otra y pues, ¿qué es qué? ¿no? Si hubiera una duda o como que no quedó claro, pues repetimos, pero esto es fundamental. A ver, empezamos. Perdón, gracias, doctor. Primero que nada, pues hay algunos comentarios. Benjamín Nieto comenta, un artista que se presenta en el extranjero, le dicen el azteca, ¿sí? Como usted decía, pues hay muchos casos así. Nidia de la Yera, Nesli, Luna, Chicli, ombligo colocativo del lugar en el ombligo de la Luna. Bueno, es justo lo que usted estaba explicando. Y ya, también yo recuerdo el doctor León Portilla insistía mucho en en eso, ¿no? Hasta el mismo Mestli, Mestli, pues no, era muy forzado esto. Benjamín Nieto, los tatelolcos eran más comerciantes. Bueno, yo creo que eso lo ahondará después cuando hable del militarismo, si no me equivoco. Y nuevamente Nidia, patotoxin, tlatoani, nieta de Nezahualcóyotl. Sí, ajá. Sí, bueno, ahí además hay que aclarar que hay muchos vínculos genealógicos y y de alianzas políticas matrimoniales y de parentesco entre entre tenorscas, la telolcas, a colguas, o sea, ahí hay vínculos de una historia, de una red muy compleja, que bueno, por supuesto no hay tiempo de explicar, pero pero hay muchos vínculos, ¿no? Eso eso es claro. Pero al final también había mucho pic. Y bueno, la última pregunta de Jesús López, que además la misma pregunta, justamente, en todos estos términos, dice, entonces, los tenorscas y tlatelolcas son mexicas y también nahuas. Efectivamente, los tenorscas y tlatelolcas son mexicas y efectivamente ambos son nahuas. Entonces, es curioso porque cuando hablamos sobre historia de los mexicas, pues es la historia de Tenochtitlán y tlatelolco, o de los tenorscas y tlatelolcas, pero la verdad, la verdad es que en términos digamos corrientes, tradicionales, típicos, pues siempre es lo tenorsca, ¿no? O sea, lo tenorsca es lo que impera, porque como son los que ganaron la guerra de entrada contra la misma tlatelolco, pues a todo mundo se nos olvida esa historia. Y lo digo porque ahora, como comentó el compañero por ahí, de que los tlatelolcas eran solo comerciantes, realmente no, también eran guerreros y tenían un nivel importante, pero hay una historia militar que no se ha contado, que es la de tlatelolco, precisamente. No hay estudios profundos que hablen de la historia de tlatelolco en relación con Tenochtitlán, en relación con la conquista, eso más o menos se ha hecho, etcétera. Entonces, la historia que se ha contado, y me incluyo, o sea, lo que yo estoy diciendo aquí es que las historias que yo he tratado de trabajar, de estudiar, pues casi siempre han sido de Tenochtitlán, Tlatelolco lo he tocado por ahí, pero digamos que si algún colega no se va a aventar ahí el detalle de hacer esa historia, pues a lo mejor yo en algún momento lo hago, si me da la vida, ya saben que hay mucho que trabajar, pero el tema es que la historia militar de Tlatelolco no existe, no hay no hay un estudio de ese tipo, en el que se le dé prioridad a las fuentes tlatelolcas, la historia tlatelolca, y que parece cortada finalmente con Axayacatl, pero no, porque al final se integra ahí, ¿no? Pero bueno, entonces esto era fundamental, y por eso es que ahora tenemos que referirnos a este pueblo como los mexicas, pero si de repente encuentran por ahí un libro que diga historia de los tenochtitlán, ya saben a qué se refiere, ¿no? Los mexicas tlatelolcas, digo, fíjate lo que estoy diciendo, de Tenochtitlán, perdón, y este o la historia de los mexicas tlatelolcas, ¿no? Bueno, y regresando un poco a la historia, la historia militar de los mexicas, especialmente de los mexicas tenochtitlán, pues parte un poco desde por lo menos la fundación de Tenochtitlán, ahí sí, en 1325, en el que los primeros tres tlatoke, Acamapizli, Huitzilíhuatl y Chimalpopoca, son mercenarios de los pulguas, ¿verdad? Y de los tepanecas, que de hecho esos otros pueblos pues también son nahuas. Recuerden, la cuenca de México estaba sometida por los tepanecas. Cuando llegan los mexicas no les queda más que instalarse ahí donde les dan permiso, ¿no? Y luego al tiempo les van a dar oportunidad de fundar su ciudad, les dan tiempo de tener sus primeros gobernantes, que será Acamapizli, pero están sometidos finalmente a los tepanecas. Entonces durante todo este tiempo, les digo hasta por lo menos de 1325 a 1428, los tres gobernantes que pasan por ahí hacen guerras a nombre de los tepanecas. Entonces todo lo que logran, las conquistas que logran y demás, es a nombre de los tepanecas, en pocas palabras, una suerte de mercenarios. Y es entonces cuando en 1427, Mashla, que es un gobernante tepaneca, mata a, ¿cómo se llama? Mata a Chimalpopoca, ¿verdad? Y entonces de forma, digamos, dramática, sube al poder Iscoatl, Iscoatl, quien se tiene que dar a la tarea de, pues empieza, ¿no? Toda una problemática muy, muy interesante, porque le preguntan a Iscoatl, pues que ya es momento de salir del yugo tepaneca, que ya tiene que haber una rebelión. A ver, permítanme lo que les sigo contando, y ahorita es que voy a abrir otra presentación donde se ve mejor todo lo que les estoy contando. Bueno, entonces, hay algo interesante porque alrededor de eso también hay otro personaje que se llama Tlacaele. Permítanme, perdón, es que como tengo tantas cosas de esto, estoy tratando de de integrarlo en toda la información que les estoy dando. aquí está. Bueno. Bueno, entonces, aquí está. resulta que se lleva a cabo algo muy interesante. Cuando está el proceso de entronización de Iscoatl, los mexicas tenoscas le exigen que ya sea momento de salir del yugo tepaneca. Y entonces, pues con un poco de indecisión, si sí, si no, lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, porque claro, tenían miedo de, pues era el imperio poderoso del momento, los tepanecas. Entonces, tenían que medir fuerzas para ver si tenían la capacidad de lograr esto. Bueno, el punto es que deciden que sí y mandan a Tlacaelel, que era el segundo al mando del gobierno de Tenochtitlán, a declarar la guerra a al señor Masla de Azcapotzalco. Entonces, dicen las fuentes que cuando llega Tlacaelel, lleva un macuahuitl, ya saben, un arma de obsidiana, digamos, algo como esto, ¿no? Llevan un arma de estas y se la entregan a Masla con un poco la idea de declarar la guerra, ¿no? Le pone aceite funerario que se utilizaba para ungir a los muertos, ¿no? Y le dice, pues ya, venimos a declararte la guerra, en pocas palabras, nos estamos revelando contra ustedes. Y dice la fuente que cuando Tlacaelel iba a salir, que dice, bueno, aquí nada más vengo a declarar la guerra, pues ya me voy. Masla, pues no lo iba a dejar salir. Y entonces se escapa y les dice que qué mal cuidan sus puertas, ¿no? Les dice a los a los Tepanecas, sale huyendo y entonces le dice a Iscoatl, pues ya estamos en guerra, ¿no? Ahora sí que es lo que querían, estamos en guerra. Y empieza la famosa batalla de Azcapotzalco. ¿Cuál es esta? En la cual los mexicas se van a enfrentar, ¿verdad? A, ahorita explico todo esto, se van a enfrentar al ejército Tepaneca, pero acuérdense que ahí se va a sumar otros, otros guerreros, otras altépetl, otros señoríos que serán precisamente el caso de Nezahualcóyotl y el caso de, ¿cómo se llama? Pues los Tlacopanecas, ¿no? Que eran en pocas palabras parte de este grupo que transformará finalmente este escenario en lo que mañana se va a denominar la Escan Tlatoloya, ¿no? Y eso se da en 1428, derrotan precisamente a los Tepanecas, y a partir de ahí empieza la etapa imperial, por eso se le llama etapa imperial, porque empieza un proceso de expansión, primero con Iscovatl y luego ya Moctezuma primero y etcétera, ¿no? Todos los demás gobernantes, hasta Cuauhtémoc que se da a la defensa de Tenochtitlán, ¿no? Pero por lo menos la expansión propiamente llega hasta Moctezuma segundo y ya cuando, cuando, cuando se da esta problemática, o sea, continúa la expansión, pero acuérdense que llegan los hispanos en 1519 y entonces se detiene todo esto para, pues, para ver toda la situación, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco sobre la historia de los mexicas como tal, la historia de los estudios mexicas, pero pues que no nos da mucho tiempo aquí de explicar, pero bueno, detalles como este, vean lo que estaba yo diciendo de Tlatelolco, como Tlatelolco, aquí lo vemos, el Tlatelolco arqueológico, que es un Tlatelolco que tiene más metros excavados que el Templo Mayor de Tenochtitlán, de hecho está hasta más completo el Templo Mayor de Tlatelolco que de Tenochtitlán, ¿no? Pero bueno, pues, pues va un poco por, por ahí la, la situación, ¿no? Bueno, ahora aprovechando nuevamente dudas de estas historias, porque ya me voy a meter en temas de guerra. Sí, hay, hay varias dudas de, de distintas cosas, creo que aquí no es un poco rápido para poder entrar al, al tema total, ¿no? A ver, Nidia de la Yera tiene muchas preguntas y comentarios. Sí, sí, sí. Los Xochimilcas llegaron antes, en el siglo ocho o nueve. Sí, 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 exacto. Bueno, a ver, es que se supone, la historia nos dice, que los mexicas son los últimos de las supuestas siete tribus, así denominadas, de las supuestas siete tribus, son los últimos en llegar. Entonces, no solamente son los Xochimilcas, llegan los, y también depende de qué fuente uses, ¿eh? Porque cuando utilizas, yo que sea, Diego Durante, Sosomoc, no siempre coinciden todas las fuentes, ¿eh? O todos los pueblos, pero pues te hablan de varios pueblos, incluso Tlaxcaltecas, Malinalcas, Xochimilcas, todos los que serán finalmente habitantes de la cuenca de México, son al final, los que llegan antes, se van asentando, y los mexicas llegan, pues eso, al final, ¿no? Ahora, recuerden que esta es una historia, esto, esta primera parte, es una historia entre el mito y la historia propiamente, por eso luego no queda tan claro y hay contradicciones. Y hay otro punto clave para acabar de responder la pregunta, ya que los mexicas, en tiempos de Iscoatl, mandan quemar su propia historia, parte de esa historia es destruida, y la reelaboran, porque obviamente no les convenía como futuro imperio que los demás pueblos supieran que realmente ellos habían sido mercenarios y demás. Entonces, hay una parte por ahí que se destruye y que ellos reelaboran. El mismo Moctezuma manda a varias embajadas a, digamos, a buscar información hasta Teotihuacan y etcétera, para tratar de reconstruir su historia. Sí. Muchas gracias. Marcela Camarena pregunta, lengua, idioma, dialecto, ¿cuál es la diferencia? Pensé que solo el maya era idioma. Guau, gracias. Sí, no, no, no. No, a ver, vamos a pensar que lengua e idioma son prácticamente un sinónimo, lengua e idioma, pero el dialecto es una variante de la lengua, y para empezar, las variantes de la lengua no tienen por qué ser despectivas. Esta visión despectiva que tenemos fue derivado del escenario hispano, ¿no? Pero ninguna, ahorita incluso se van a sorprender lo que les voy a decir, pero las lenguas como tal, que además se van construyendo a lo largo de la historia, y esto nos lo dirían los lingüistas, a través también de procesos de reconstrucción como la glotocronología, que es una técnica de la lingüística para poder entender todo este proceso, más la filología y demás. El punto está en que las lenguas tienen una serie de características muy complejas, gramaticales, en fin, de palabras y de una serie de constructos importantes para que lleguen al nivel de lengua. Las variantes de esas lenguas, que repito, no tienen que ser despectivas, son diversas formas de hablar una lengua, en pocas palabras, son otras formas de hablar una lengua, y se le llama dialecto, pero eso no quiere decir que sea menos, o que sea despectivo, y entonces ahí les va, porque los mexicanos hablamos una suerte de dialecto del español, o sea, fíjate que tremendo, ¿no? O sea, ahora resulta. Entonces, los que realmente hablan dialecto somos nosotros, por decir, pero sin un afán despectivo, aclaro. O sea, el español o el castellano que hablamos en México, y a su vez tienes la variante, la que hablan en Perú, y la que hablan en Colombia, y la que hablan en Latinoamérica, son variantes del castellano, pero al final, o sea, no es que una quite a la otra, ¿eh? O sea, nosotros hablamos la lengua castellana en la variante dialectal, que hasta luego los mismos españoles dicen en mexicano, que realmente eso no existe como tal, ¿no? O sea, no es, el mexicano no existe, a menos que fuera el náhuatl. Pero luego, pues, me ha tocado, yo trabajo mucho con españoles, y ya sabes que decimos nuestras palabras de órale o así, ay, me hablaste muy mexicano, o muy en mexicano, ¿no? Pero, pero ese tipo de cosas se refiere a las variantes dialectales. Entonces, nosotros hablamos el castellano en la variante dialectal, pues, del mexicano, digamos, ¿no? Y luego, además, allá adentro hay más variantes. Entonces, este, el náhuatl, el otomí, el mazahua, y todo eso, son lenguas, pero incluso entre el mismo náhuatl, como buena lengua, tiene variantes dialectales, me refiero, no es lo mismo el náhuatl que hablan en la huasteca, que el náhuatl que hablan en el estado de México. Entonces, todos hablan náhuatl, pero en sus variantes dialectales de, pues, que les corresponde. Y como la lengua, tan bueno, no es que yo me puedo seguir aquí, pero ya, digamos, con eso para, para no, porque si no, no, me voy a desviar del tema. Muchísimas gracias, que además está interesantísima esta forma de explicarlo, verdaderamente, gracias. Yo creo que también igual me voy muy rápido con las preguntas, porque hay como muchas dudas de esto. Voy a leer dos juntas de Nidia. Una pregunta si sabe algo de los de Kulhuacán, y que si antes de los tenochicas, ya había otomis. Sí. Uf, es que bueno, el tema de los otomis también. Bueno, la gente de Kulhuacán, que estaría más hacia el, si no mal ubico, hacia el sur de la cuenca, ya, ya estaban. De hecho, acuérdense lo que comenté, que los kulhuacanos y los tepanecas, que tenían una alianza política, tenían sometida a la cuenca de México. Cuando llegan los mexicas, ya estaban los de Kulhuacán, y ahí tuvieron un problema incluso militar muy interesante. Y, ¿qué otra pregunta fue? ¿Qué otra cuestión? Bueno, con eso de que si había antes de los tenochicas ya otomis. Ah, los otomis, sí, ya también estaban antes los otomis, porque además los otomis no son exclusivos del postclásico tardío, había otomis desde mucho antes, ¿no? Prácticamente hay evidencia, o hay, bueno, hay ciertas informaciones de los otomis del clásico, y en fin, es una cultura muy, muy ancestral, ¿no? Entonces, sí, ya, ahora los otomis más bien estaban presentes, no exactamente en la cuenca, sí en el altiplano, pero no en la cuenca, más pegados a lo que es Tlaxcala, que de hecho se van a enfrentar con ellos los, bueno, los hispanos y las tropas hispanohilas. Muchas gracias, y bueno, me voy con las últimas para poder dejarla continuar, porque si no, nos podemos seguir aquí en ello también de media. Pregunta, ¿de qué linaje era Nesahuayco y otra si era de linaje tolteca? Sí, bueno, se supone, esa es la otra gran historia, que los acolhuas tienen un hipotético origen tolteca, igual que a su vez los mexicas, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, los tepanecas, y si no estoy mal, los culhuacanos, tenían más un origen vinculado con teotihuacán, pero pues, pero sí, algo hay de esto. Tolteca, los mismos acolhuas tienen una relación filio, bueno, de filiación étnico-lingüística con el mundo tolteca, efectivamente, por ahí los mitos de origen de las fundaciones del territorio acolgua se relacionan con ello, ¿no? El mismo Islilzóchic y demás. Bueno, pues ahora sí, me sigo, porque si no, no acabamos. Bueno, entonces, ahora sí ya encontré la presentación dicha. Ay, otra vez esta no es. Espérenme, espérenme. Pero bueno, es que con tanta cosa. Bueno, entonces, a lo que íbamos, inicia la etapa imperial de los mexicas como tal y, pues claro, a partir de ahí empieza un proceso de expansión con los diversos tlatoanis, o tlatoque, como le quieran denominar, y en ese sentido, pues claro, empieza también todo un estudio de la infraestructura militar propiamente de los mexicas, ¿no? Económicamente hablando y etcétera. Pero bueno, antes de entrar en ese tema, primero tenemos que hablar ahora sí del tipo de guerra que tenían estos mexicas, ¿no? Bueno, antes de eso, bibliografía, como siempre, ahí tienen una de las obras indispensables para el conocimiento de la guerra entre los mexicas, que bueno, definitivamente es un libro que tienen que leer, que es el de Ross Hassig, de Aster Warfare, Imperial Expansion and Political Control, de 1988, sí, pues ya tiene sus años, pero es, digamos, el autor clave para entender muchas de las cosas de la guerra mexica. Y aquí tienen una combinación de varios trabajos también sobre el tema, ahí ya se incluyen algunos de mis libros, bueno, están los trabajos de Isabel Bueno, los estudios de José Lameiras, que también son un clásico, pues mi libro, el de guerreros aztecas, y por ahí también les interesa luego adquirirlo, aquí está el de Ross Hassig, entonces más o menos este es el panorama de publicaciones sobre la guerra en el mundo azteca-mexica o mexicas, pues, que pueden ustedes ir consultando. Bueno, y ahora sí, nos vamos a un punto sumamente clave, que es el tipo de guerra que se practicaba en el mundo mexica, no podemos decir en Mesoamérica, porque ya vimos, hay dos tipos de guerras específicas, que son las guerras de conquista, las guerras de expansión, propiamente dichas, que lo que buscan es el control, sí, el control político, aunque se diga que no por ahí, por darle ese toque supuestamente muy mesoamericano, eso no lo hace muy mesoamericano, aclaremos. Entonces, una guerra, una guerra de expansión, una guerra en cierto sentido económica también, y por el otro lado, hay una combinación con las guerras floridas, las guerras floridas, que como ya se ha discutido, tienen la propiedad de ser una suerte de pacto, sobre todo con los señoríos, ahora los voy a mostrar, observen, esta es la expansión del imperio mexica que se da, sobre todo hacia las costas, y vean cómo aquí, sobre todo al centro, tenemos un espacio virgen de conquista, y es que esta es la zona poblano tlaxcalteca, donde había seis señoríos independientes, seis señoríos de la región poblano tlaxcalteca, que tenían una suerte de pacto con los mexicas, de llevar a cabo estos conflictos en espacios concretos, o sea, concretos, con el único objetivo de capturar prisioneros mutuamente, ¿no? Tlaxcala va a capturar mexicas y mexicas a Tlaxcala, y llevarlos a sus respectivos altépetl, o señoríos, por lo tanto, en teoría, no va a haber muertos, porque recuerden que ya lo vimos en otras sesiones, que a esas personas que van a capturar, pues las llevan precisamente para sacrificar. Si llevas un cadáver, ya no tiene chiste, ya no tiene caso, ¿no? O sea, tú tienes que llevar a gente viva para, pues, para ser sacrificadas, ¿no? Entonces, ahí el problema de interés es que hay casos, por estudios de isotopía en los restos óseos y demás, de que algunos de esos cautivos en Tenochtitlán llegaron a estar hasta 10 años antes de que los mataran. Pero fuera de eso, jóvenes, fuera de lo que está aquí, de las guerras que se hacían aquí adentro, todo lo demás son guerras de expansión. Y, y bueno, es decir, bueno, ¿y qué, qué, qué gran diferencia hay? Pues porque en las guerras de expansión, como su nombre dice, vas a utilizar toda la infraestructura bélica económica de los del ejército mexica, es decir, les vas a dar armas, les vas a dar todo un potencial letal, porque el ejército mexica era letal, es decir, las armas estaban construidas para aniquilar poblaciones. Perdón. Y, por lo tanto, en ese tipo de guerras era importante llevar a cabo esta infraestructura militar, pero no en las guerras floridas. Como en las guerras floridas no puedes matar, porque, repito, si matas, pues ya no hay cautivos, y si no hay cautivos, no hay sacrificio, y entonces ya se pierde toda la cadena. Entonces, ahí es donde entra el entrenamiento del ejército mexica, porque si bien estaban entrenados para matar, obviamente, pero también estaban entrenados para someter a, digamos, capturar al enemigo sin matarlo. Entonces, ¿cuándo hacían una cosa, cuándo otra? Pues dependiendo de la campaña, ¿no? O sea, yo sé hacer las dos cosas, pero si mañana me dices que vamos a ir a la costa del Golfo porque vamos a sofocar una rebelión y que masacre a todos por los masacros, pero si me dices que de este lado vamos a ir a Tlaxcala a capturar prisioneros, pues no mato a nadie, los capturo y me los llevo, ¿no? Entonces, todo depende de cada campaña, y es que durante la historia de los estudios de la guerra mexica, los investigadores, al paso del tiempo, les costó mucho trabajo entender esto, porque combinaban las cosas y como que mal informaban, ¿no? Y es que los grandes guerreros, y hasta se contradicía, ¿no? Los grandes guerreros mexicas iban y capturaban a los prisioneros para el sacrificio y alimentar al sol, y este, y morían en batalla, entonces dices, a ver, ya no me ya no me explicaron ahí cómo, si capturan prisioneros, entonces cómo mueren en batalla, pues es que depende de la de la campaña misma, ¿no? Entonces, ahí estamos fracturando un asunto, hemos visto a lo largo del curso que hay un interés fundamental entre mayas, occidente, teotihuacanos, y quien sea, todos estos señores mesoamericanos capturan muchos prisioneros y se los llevan al sacrificio, pero no por eso son guerras floridas, ¿eh? Pero en el caso mexica, sí, ellos, cuando les dice Moctezuma, mañana, mañana vamos a ir a, yo que sé, este, ¿cómo se dice? A Tlaxcala, pues, ¿no? Vamos a tener una guerra florida, entonces ahora sí que procuren no matar a nadie, ¿verdad? Porque además recuerden que la jerarquía, la jerarquía militar depende también de quién vas capturando, de cuánta gente vas capturando. Entonces, no es nada más por el tema de llevar gente al sacrificio, sino que al guerrero mexica, sobre todo, más igual, el de bajos recursos, pues, le van a ir dando oportunidad de ascender en la jerarquía. Entonces, pues, por supuesto que no lo vas a matar, ¿verdad? Pero, en las guerras floridas, insisto, pero si te dicen, mañana tenemos que ir a sofocar una rebelión, o vamos a hacer una nueva conquista, entonces ahí vamos con todo. Ahí, pues, sí capturen gente, y está bien, pero el objetivo va por acá. Entonces, los consejos de guerra en Tenochtitlán ponían el objetivo de campaña y, por lo tanto, el guerrero ya sabía cuál era su orden, hacer esto o hacer aquello. Entonces, todo esto hay que contemplarlo, porque cuando se lleva a cabo las guerras de conquista, me refiero de, en el escenario de, de que llega Cortés y todo esto, pues, no son ni guerras de conquista, ni son guerras floridas. Incluso podemos hablar de una guerra defensiva, porque Tenochtitlán se está defendiendo de los enemigos. Entonces, esto tiene una, una situación muy importante, porque operativamente, ahora sí hablando de formas de hacer la guerra, operativamente, no es lo mismo que te manden a una conquista nueva a Oaxaca, donde vas a ir a solicitar, bueno, no haces solicitar, vas a ir a exigir el tributo. Y si no te dan el tributo, matas a todos, es matas a todos. O sea, los mexicas sí mataban a poblaciones enteras. Vamos a quitarnos esa idea de que, de que los que masacraban eran sólo los españoles. No, los mexicas también hacían masacres enteras, cuando era necesario, no siempre. Entonces, pues, para masacrar, ¿qué requieres? Pues, tus armas, ¿no? O sea, vas a utilizar flechas y toda la cosa, ¿no? Pero, este, pero bueno, entonces, todo dependerá de ese escenario. Bueno, vamos a ir viendo algunas cosas, a fracturar mitos de la guerra mexica. Ya quedamos que la guerra no era exactamente para alimentar a los dioses, no únicamente, era para cumplir con una serie de exigencias políticas, económicas del imperio, porque si no, no habría imperio, en el que o me das tributo, o, pues, te vamos a ir a hacer la guerra con todo lo que implica. Pero, pues, detrás también está todo el escenario de la cosmovisión y demás, ¿no? Segundo, como acabo de explicar, cuándo era necesario, se llevaban a cabo estas masacres, y cuándo eran esas, sobre todo, aquellas poblaciones que se negaran a dar tributo. Entonces, el tema de hacer estos exterminios era un mensaje a todas las demás poblaciones que no querían, que no quisieran entregar tributo, pues, ya saben cómo les iba, ¿no? ¿A qué me refiero con que el ejército mexica no era profesional? En realidad, no sólo el mexica, sino en realidad todos los ejércitos mesoamericanos, ninguno era profesional, y esto no tiene que ver con que fueran buenos o malos en la guerra, tiene que ver con que, digamos, el noventa, bueno, no sé si el noventa por ciento, pero un porcentaje muy alto del ejército mexica estaba compuesto por más iguales. Los más iguales, recuerden, la gente del pueblo no vivía de hacer la guerra. La gente del pueblo vivía de tres cosas, o tenían tres actividades, o sea, los varones que vivían en los calpulis, en los barrios, pues, vivían sobre todo de la agricultura, o sea, era gente que parte de su día, cuando se levantaba en la mañana, y ya saben, tenían su día, los otros, de que se levantan a trabajar, pues, pues lo que iban es ir a cultivar la tierra, ¿no? Los varones. Luego, cada calpuli tenía un oficio, había un calpuli que a lo mejor hacían cerámica, ¿no? Vasijas de cerámica, por allá había otros que se dedicaban a hacer navajas de obsidiana, otros por allá, metates, bueno, esa es la otra actividad que los más iguales tenían para vivir. Cultivaban la tierra, y de esa tierra es de donde sacaban el maíz para comer. Segundo, a lo mejor ahí mismo en su calpuli son los que hacían la cerámica, o el metate, o lo que fuera, y van y lo venden al mercado de Tlatelol, ¿no? Y entonces de ahí sacan, pues, más recursos, ¿no? Y entonces de ahí también viven. Y el tiempo que les resta, pues, medio que le entrenan a la guerra, se dedican ahí a hacer entrenamientos porque tenían que estar en actividad constante. Y si había una campaña bélica, entonces el señor de Tenochtitlán les decía, señores, dejen sus parcelas, dejen sus cerámicas porque nos vamos a la guerra. Y entonces llegaban a Tenochtitlán, los armaban, los equipaban, y órale, a la guerra. Regresaban de las guerras, les daban sus incentivos, ¿no? Como ahora le llaman, sus incentivos y tal, mire, señor, le agradezco, estuvo muy bien en la guerra, ahí le doy su traje de jaguar, le doy su escudo de plumas, regreses a su parcela porque, pues, ya, se acabó la guerra. A eso me refiero con que no son profesionales. Un ejército profesional sería que esos más iguales no tuvieran que estar cultivando nada, ni haciendo cerámica, ni nada, sino estos señores, en caso de guerra, pues, están ahí combatiendo, ¿no? En caso de, en caso de un momento de paz, por decir, están en los cuarteles entrenando porque el Estado mexica los mantiene. Usted no tiene que perder el tiempo ni en cultivar, ni en hacer cerámica. Eso sería un ejército profesional. Bueno, pues, ningún pueblo mesoamericano llegó hasta allá. O sea, siempre tenía que vivir el más igual de otras actividades. Entonces, ahí hay otro factor importante que hay que contemplar. Los ejércitos prehispánicos ninguno fue profesional. Y, bueno, por lo tanto, pues, había combates a muerte en donde no siempre tenía que haber prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, ahí hay varios factores que hay que contemplar para efectos. Ahora, en términos económicos, que esto es un tema que estoy investigando recientemente, pues, para poder llevar a cabo estas guerras tan tremendas, ¿verdad? Porque ahí hay otro factor importante que se me olvidó, este, aterrizar. Y es que durante mucho tiempo nos han dicho que las, por lo menos en lo mexica, no sé si en otros pueblos, a lo mejor entre los mayas pudo ser, pero yo les puedo decir que los mexicas, como era un imperio que había que estar manteniendo dinámico y activo, durante todo el año los mexicas estaban en guerra. No era de que, es que son tiempos de cosecha o tiempos de cultivo y entonces, este, pues no hay guerra, ¿no? O que cuando era el mejor tiempo propicio para la guerra, es que para los mexicas todo, todo el momento era propicio para la guerra. ¿Por qué? Porque si no estaban en guerra florida, estaban en guerras de expansión, de conquista, o sobre todo, constantemente tenían que estar sofocando rebeliones aquí y allá, de que no les daban tributo. Entonces, por eso yo sostengo esta idea de que es falsa, de que es poco estratégico para un imperio, decir, imaginen ustedes que le llega una noticia a Moctezuma o a, yo que sé, a Iscoatl, oiga, este, nos llegó una información de que el pueblo de San Juan de las Manzanas no va a entregar tributo y entonces, este, pues ¿ahora qué hacemos, no? Lo lógico es, pues ¿sabes qué? Vamos a ir a mandar al ejército y los obligamos a que nos lo den. Y ni modo decir, ay, no, es que fíjate que estamos en tiempos de cosecha y pues, pues bueno, ni modo, bueno, pues ¿sabes qué? Se te va a revelar los otros cuatro que están por allá y se te cae todo el imperio. Entonces, los mexicas no, ahora sí que no tenían tiempo para, para andar con que cosechas o no cosechas, simplemente donde hay que hacer la guerra, se hace la guerra y mantienes un imperio, porque recuerden que el imperio mexica duró cerca de 100 años, de 1428 a 1521. Bueno, todo ese tiempo están entre estira y afloja, entre guerra y no guerra, entonces de alguna forma el ejército mexica tenía que estar completamente al día. Para ello, había una infraestructura de economía de guerra, y les digo que es un tema que estoy estudiando actualmente para, pues no sé cuándo salga, pero para mi nuevo libro, que es sobre la economía de guerra del imperio, en el que el objetivo del libro es, la pregunta básica es, ¿cuánto costaba hacer la guerra en la época mexica? ¿Cuánto costaba hacer una guerra? Y no era nada más mandar, como dicen, les digo que esto ya está superado, pero a tres indios con palos y hacer la guerra, eso no es así. Sí, implica toda una problematización de mandar a hacer la guerra, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la preparación de la guerra. Tiene que ver con ubicar a un nuevo señorío que va a ser, ya sea un nuevo señorío que va a ser conquistado, o aquel que no está entregando tributo, se niega a pagar tributo y hay que ir a hacerle la guerra, como ya dije, también una campaña florida, que es un poco distinta, o el sofocamiento de una rebelión. Bueno, entonces, la infraestructura iba más o menos por aquí. Imaginen que, repito, te llega la información por tus aliados, que por allá, en el fondo, hay un señorío que se niega a pagar tributo. ¿Cómo sabían esto los mexicas cuando un señorío estaba en rebelión? Porque además los tlaxcaltecas jóvenes eran muy dados a digamos, hay una población que cada ochenta días le tocaba entregar dos mil mantas de algodón, ¿no? Pero resulta que llegaba a Tlaxcala y le decía, y tú no entregues tributo, ¿para qué les entregas a estos cuates, no? O sea, no entregues tributo. Entonces, decía, oye, pero si no lo hago, me van a venir aquí a dar de macuagüilazos, ¿verdad? Entonces Tlaxcala decía, si eso pasa, yo me meto. Pues, obviamente, todo mundo caía. Y entonces, la manera es que cuando los tlatoani mandaban a los enviados del Güey Calpisqui, o sea, los que, a los que cobraban el tributo, que esos incluso los vio Cortés cuando llegaron a Cempuala, antes de que llegaran, el pueblo estaba cercado. Hagan de cuenta, todos los caminos que llegaban a ese pueblo, los, les ponían troncos y demás, este, para que no llegaran. Y entonces, cuando pasaba eso, los mexicas decían, estos cuates ya se revelaron. Entonces, llegaban con el señor de Tenochtitlán, oiga, pues, fula, los pueblo de San Juan de las Marmotas, ya se nos reveló. Ok, pues, entonces vamos a ir a hacerles la guerra, ¿no? Que normalmente era como a la tercera, a la tercera ocasión, porque les mandaban mensajes, como, oye, como que te estás revelando, te vamos a hacer la guerra. A la tercera vez que les mandaban un mensaje y no hacían caso, ya venía la guerra. Bueno, y luego, ¿qué pasaba? Entonces, imaginen que ustedes son el señor de Tenochtitlán, ¿no? O el capitán, el Tlacatecatl, ¿no? Y entonces yo agarro y les digo, a ver, mañana nos vamos a ir a hacer la guerra, así que prepárame a todo, todo el asunto. Pues no es nada más, a ver, vénganse todos y ya nos vamos, ¿no? O sea, hay que hacer todo un preparativo de lo que llamamos economía de guerra, una infraestructura bélica, que incluye lo siguiente, ahí les va, ¿eh? Entonces, de acuerdo a la información que dicen las fuentes, dependiendo de la campaña, entonces mandaban traer a los aliados, ¿no? Y dice, por ejemplo, Durán, dice, y entonces Moctezuma decía, mándame, mándale a todos nuestros aliados, que mañana nos vamos a la guerra, así que diles que nos manden tropas, o sea, efectivos, que nos manden armas, que nos manden alimentos. Y que nos manden todo lo necesario para, ¿no? Y que es todo lo necesario, pues ahí les va, vamos para atrás. Por ejemplo, vamos a hacer números, vamos a empezar a hacer unos números interesantes, que ya más o menos los hemos hecho con Teotihuacan y demás, ¿no? He calculado que para la, para Tenochtitlán, más o menos también tendrían cerca de 20.000 efectivos, ¿no? A esos 20.000, les daban todo tipo de armas, porque para esta época ya tenemos muchas armas, muy, muy diversas, ¿eh? Muy diversas, ya no solamente como los mayas, que son lanzas, aquí hay Macuahuitl, que es lo que están viendo aquí, hay lanzas, hay Atlatl, hay, hay arco y ya, para esta época ya hay arco y flecha. Bueno, tú vas a repartir esas armas entre tus 20.000 guerreros, no es que sean 20.000 arcos o 20.000 Macuahuitl, todo depende del sistema de armamento y todo lo que vimos la clase previa, ¿no? Pero en el ámbito más mexica. Vamos a pensar que de tus 20.000 a 5.000, ¿eh? A 5.000 les vas a dar Macuahuitl. Entonces vas a tener que tener en tus armerías 5.000 de estas, las que están viendo aquí. Cada una de estas Macuahuitl, vamos a pensar que lleva 8 navajas por lado, por ejemplo 8 y 8, porque del otro lado también, son 16 navajas por Macuahuitl. Si eso lo multiplicas, a ver, hagan por ahí números, a ver quién, quién gana en la calculadora, multipliquen 16 navajas por 5.000, ¿cuánto le sale? A ver, quién me dice el número. 16 navajas por 5.000. 85.000. Ahí está, 85.000 navajas para construir 5.000 Macuahuitlis que le vas a dar sólo a esos guerreros. Ahora piensen, gracias por el dato, que esas navajas se van a romper, o sea, no es de que llegues y ya, o sea, no. A la primer batalla, ahí te estás agarrando y se van a romper. Entonces realmente a ese Macuahuitlis le vas a tener que poner el doble de navajas. Ya no son 16, sino el doble. Entonces para una batalla mínimo vas a utilizar, ¿cuántas son? ¿Cuánto es? 16, 16, son treinta y tantas, ¿no? Para un Macuahuitlis que lleva 16 más su repuesto. Y todavía falta el que le vas a dar arco y flecha, pero les vas a dar 12 flechas por cada uno. Y así. Entonces, sólo de obsidiana, jóvenes, sólo de obsidiana. Estamos hablando de toneladas de obsidiana que el Imperio Mexica va a usar en una, bueno, en una batalla. Ahora multipliquen esas batallas a lo largo del año y por lo tanto a lo largo de un siglo. Entonces estamos hablando de toneladas de obsidiana para manufacturar armas y equipar a tus guerreros. Pero también necesitas toneladas de madera, toneladas de resina, porque estas navajas van pegadas con resina, como la que ven aquí experimental. Entonces vas a usar de él, pues, vaya cantidades tremendas de resina para construir armas. Pero una guerra, jóvenes, no incluye sólo armas. También tienes que alimentar a los guerreros. Entonces necesitas de toneladas de maíz para cuando se vayan a la campaña, les des su primer itacate. Como saben, la palabra itacate es efectivamente náhuatl. Y pues sí, les vas a dar su primer itacate con alimentos, con armas y todo su equipamiento para que se vayan. Ya cuando van avanzando, dicen las fuentes que los que hagan de cuenta, ese alimento se va a acabar, porque eso es en lo que van, por ejemplo, a Oaxaca. A ver, imagínate el ejército que va desde Tenochtitlán hasta Oaxaca, a menos que tengan una, este, ¿cómo se llama? Una, digamos, una zona vigía, una fortaleza, vamos a decir, que esté más cerca de Oaxaca y de ahí movilizan tropas. Pero si no, es desde Tenochtitlán. Y esa comida se acaba, van a montar el campamento y también tienen que llevar insumos, por ejemplo, sanitarios, porque estos señores, pues te los van a herir y hay que curarlos. Entonces vas a llevar toneladas de insumos sanitarios. Sabemos que montado el campamento cerca de la batalla, les daban 500 gramos de totopos, así como lo escuchan. El alimento de los guerreros, eso ya lo tengo por ahí publicado también, hasta salió una nota de la Universidad Nahuac, donde pusimos, ya saben, más periodística de los totopos, la comida de los guerreros mexicas. Y sí, efectivamente, hay información de que les daban 500 gramos de totopos para iniciar la batalla. Pero insisto, esa comida se acaba. Entonces, las poblaciones cercanas a la batalla tenían la obligación de proveer de víveres, bastimentos, materiales de guerra y alimentos en el campamento. Y además, conforme los mexicas iban avanzando, ya saben en... ¿Dónde quedó mi posteca que tenía por aquí? Bueno, en fin, conforme iban avanzando los... Aquí está. Conforme iban avanzando, se iban quedando con todo lo de las poblaciones. Dice Durán que las poblaciones dicen, es que cuando pasa el ejército azteca, pues, el ejército mexica, todo lo de nosotros es de ellos. O sea, imagínate, llegaban a una población, a ver, señora, me llevo su guajolote, me llevo su maíz y no es que quiera. Esto es de nosotros. Prácticamente era un saqueo para alimentar la campaña. Es parte de la infraestructura económica de la guerra. Entonces, vean cómo todo estaba perfectamente armado para que... Dice Tezosomo, que en otra cita, y es que cuando los mexicas estaban en guerra, nunca se quedaban sin alimentos ni sin bastimentos, porque todo estaba perfectamente estructurado. Entonces, no hay necesidad de que estén en cosecha o en cultivo o en... No, o sea, no había necesidad... Porque ya todo estaba tan conectado de que donde hubiera necesidad de una guerra, ellos iban y armaban ahí el... El tinglado, ¿verdad? Bueno, puedo seguir más. Nos vamos al receso, ¿será? A ver, voy, dejo aquí de... Dejo de... Son siete cuarenta y tres. Podríamos aprovechar algunas preguntas. Las preguntas. Ajá, y lo marcamos el receso. Miki Sakai pregunta si Tlacaele podría ser un personaje clave de ser poderosos los mexicas. Sin duda, fue un personaje sumamente estratégico porque estuvo... Fue uno de los grandes asesores de los gobiernos mexicas. Incluso a él mismo le ofrecieron ser tlatoani, pero nunca quiso. Y por lo menos estuvo durante tres gobiernos diferentes, mínimo, como asesor de todo ello. Entonces, sin duda, fue una de las grandes mentes estratégicas del imperio. Muchas gracias. Jesús López pregunta lo siguiente. Si los guerreros no eran profesionales, entonces, ¿cómo se consideran los guerreros águila y jaguar? Igualmente, no eran profesionales porque eso es solamente una jerarquía. A ver, lo entre comillas profesional, aclaro, eran las élites, los guerreros pipiltín, que pues como los pipiltín no tenían que estar trabajando, ya sabes, haciendo cerámica ni nada de eso. O sea, realmente ellos se dedicaban a coordinar todo. Pues aquellos que estaban como muy metidos en el tema militar, podríamos considerar que eran más profesionales porque además eran quienes, digamos, coordinaban las guerras y todo. Incluso hasta tenían una jubilación, por decir, ¿no? Pero eran los menos, ¿no? O sea, de una tropa, pues, pues los generales, pues son unos cuantos, ¿verdad? Pero lo demás, todo lo demás, operativamente hablando, la gran mayoría, pues eran más iguales que terminando la guerra, se regresa usted a su parcela, ¿eh? De acuerdo, muchas gracias. Dos comentarios aquí, Benjamín Nieves, dice, en Oaxaca tenían guarniciones, tengo entendido. Efectivamente, esa era la palabra que se me había olvidado. Las guarniciones que estaban, pues, dispersas por todo el imperio, entonces cuando era necesario, mandaban las tropas de las guarniciones más cercanas para o sofocar rebeliones o ampliar las conquistas, pero si no, pues tendrían que ir directamente de Tenochtitlán. Y en términos estratégicos, pues es obvio que te sale más caro mandar el ejército desde Tenochtitlán a Oaxaca, a que si hay una guarnición bien puesta, y desde ahí los mandas, porque además, pie de página, los, vaya, las guarniciones que estaban dentro de los ciertos señoríos, tenían la obligación de dar tributo, por decir, pero si estaban muy alejadas, como que les perdonaban el tributo, con tal de que estas como señoríos cercanos a las guarniciones, mejor alimentaran las guarniciones, ¿no? En lugar de mandar el tributo hasta Tenochtitlán. Muchas gracias, Daniel. Se encomenta que paradójicamente no ha cambiado mucho con los cárteles. Pues bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo, verdad? Y Víctor Martínez dice, las guerras floridas, pregunta, ¿las guerras floridas eran pactadas entre ambas facciones? Sí, efectivamente eran pactadas entre los seis señoríos de la región poblana tlaxcalteca y Tenochtitlán, y durante toda la historia del imperio, pues se mantuvieron en ese escenario de nada más capturar prisioneros, hasta que con la llegada de Moctezuma II, se rompe el pacto, tratan de hacer una guerra directa a Tlaxcala, o sea, una guerra total, una guerra ya de conquista, pero son derrotados los mexicas, y cuando trata de generar una segunda revancha, o más bien una revancha, pues es cuando llegan los españoles. Muchas gracias, doctor. Pues son todas las preguntas. Profesor, buenas noches. Adelante, Griselda. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué función, qué labor desempeñaban las mujeres en esta guerra, ya sea florida, ya sea de cobro de tributo o de expansión? Me imagino que las mujeres eran necesarias como el día de ahora para acompañar a los hombres en la guerra. Sin duda alguna, aunque de hecho es uno de los temas que he tratado de aterrizar, de analizar, hasta ahora no hay una información clara de que cuando el ejército salía de Tenochtitlán, iban acompañados con mujeres, por lo menos de Tenochtitlán, mujeres mexicas que acompañaran al ejército, parece que no, hasta el momento no he encontrado un solo dato al respecto, y eso también incluiría la parte sanitaria. Lo que más bien aparece es que las mujeres, pero de otros lados, las mujeres, repito, cuando colocan el campamento, pero ya lejos de Tenochtitlán, cerca a la zona de guerra, y entonces las poblaciones cercanas tienen que alimentar al ejército, pues de esas poblaciones cercanas, obviamente había mujeres que eran las que cocinaban y así, y entonces mandaban los alimentos ahí, ¿no? Ahora, en caso, esto es interesante porque algo, por ejemplo, un dato más de la conquista, las mujeres fabricaban junto con los niños los glández de onda para la guerra. Hay datos de que cuando Cortés, cuando están invadiendo Tenochtitlán, pero claro, es un momento de crisis, las mujeres se ponían a fabricar los glández de onda, o sea, a tallar las rocas para que quedaran así como balas, pues, para esto, eso lo dice Bernal Díaz, por ejemplo. Entonces, si le interesa el tema de miacademia.edu, de hecho, si quieres, se lo comparto de una vez antes. Gracias, profesor. Les voy a compartir ese artículo que hice sobre el tema. Sí, bueno, si quieren, no sé, ya nos iremos al receso. Yo creo que sí, quedamos nada más ahí pendientes de este material, y vamos entonces, por favor, abrir cámaras para hacer una captura de pantalla de la sesión de hoy, antes de marcar el tiempo del receso. No cierren luego, luego su cámara, por favor, manténganla abierta un momento. Un momento, por favor, estoy guardando esta. Voy a hacer una segunda con los que no salieron en la primera. listo, les agradezco muchísimo, ya pueden cerrar sus cámaras. Nos vamos a receso, volvemos en veinte minutos, son las siete cincuenta, volvemos a las ocho diez. Muchas gracias. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, ahora sí, como comentábamos, para, bueno, como vimos, para hacer la guerra mexica, pues incluía muchos factores, otro de ellos, que es muy interesante, son las plumas. Como saben, las plumas, pues, es una larga tradición mesoamericana del uso de estos materiales con, vaya, elementos de prestigio, prácticamente desde la época olmeca, y yo creo que antes, ¿verdad? El uso de las plumas era fundamental, pues, como símbolos de prestigio, entre otras cosas, y la decoración misma. Entonces, en estudios recientes, se ha hecho un análisis, por ejemplo, del escudo, el chimali, que se encuentra en el castillo de Chapultepec, y se pudo, digamos, vislumbrar algo también fundamental, y es que los mexicas tenían una industria plumaria mucho más compleja de lo que antes pensábamos. En este caso, los escudos, se utilizaba cerca de 25 mil plumas para manufacturar un solo escudo, y volvemos a hacer números, imaginen, si para, o sea, digamos, el escudo, pues, servía para temas, obviamente, defensivos, pero evidentemente, esto incluye que si a un solo escudo le pones 25 mil plumas, más otras cosas más, ¿verdad?, para la manufactura, ahora repártele a tus 20 mil guerreros, 20 mil escudos, que vas a usar para cada escudo 25 mil plumas, hablamos de casi 500 mil plumas, o no sé cuántas, ¿verdad?, en donde es una industria de plumaria tremenda. Ahora, este escudo, como va a servir para defender, pues, así de entrada lo vemos como muy artístico, muy bonito, con muy ceremonial, muy, con elementos simbólicos, pero esto es para la guerra, entonces, este escudo va a recibir golpes, va a recibir macuamilazos, dardazos y de todo, se va a romper, se va a fracturar, las plumas van a salir volando, etcétera. Entonces, pues, es un material que probablemente se pierda, entonces, en algún momento discutí con las colegas que trabajaron todo esto, como que no nos creíamos tanto esfuerzo para manufacturar un escudo, para llevarlo a la guerra, y que acabe siendo despedazado a base de, pues, de todo el combate, ¿no? O sea, como que para nosotros no nos cabe en la cabeza, decían, bueno, y si mejor no le ponían plumas, ¿no? Porque dices, oye, es como cuando ves un pastel muy bonito y que dices, no, pero, ¿a poco nos lo vamos a comer? O sea, ¿cómo lo vamos a partir? Como que es toda una obra de arte como para acabar destrozándolo, ¿no? Entonces, ahí nos preguntamos también, ¿qué le sale más caro al tlatoani? ¿Las plumas? O que por no entregar escudos y ahorrarse plumas, o no sé, pues te maten a tus guerreros, ¿verdad? Recuerden entonces que en este caso la guerra, por eso les digo que es un, que aquellos colegas que dicen, no, es que esa de la parte económica de la guerra prehispánica, eso es muy, muy, este, ¿cómo dicen? Es muy occidental, no, es que no es occidental, porque, porque no todos son dioses y simbolismo y ontologías, o sea, tú para realmente mantener el control de territorios, mantener el control de conquistas y todo, pues necesitas algo muy bien pensado, en el que cada pluma te cuesta recursos, cada navaja de obsidiana te cuesta, y este, y no es nada más mandar a la, a la guerra a los ejércitos así, porque sí, ¿no? Entonces, en el fondo, como ya expliqué, el imperio mexica, y por eso desde mi opinión, claramente era un imperio, o sea, aquí no hay duda de que, de que lo era, ¿no? Solamente un imperio tenía la capacidad de tener una infraestructura tan sistematizada para todo esto, ¿no? Aquí está lo que deseamos de las, de los alimentos, vean, por ejemplo, lo que dice Durán, que para, o sea, lo que les comenté, ¿no? De que antes de que se llevara a cabo la guerra, pues armaban todo el, la estrategia y la logística, y aquí dice que el Tlatoani, dice, mandaba hacer muchas tortillas bizcochadas, cacao, molido, frijol, molido, pepitas, ají, mucha cantidad, con muchas tiendas y jacales. Eso de muchas tiendas y jacales se refiere a los petates para armar las tiendas de campaña en los campamentos, muchas, muchas. Estás mandando veinte mil cuates que hay que montar un campamento y ahí se van a dormir, y ahí los vas a dar de comer, y los vas a armar, y todo, se van a ir a la guerra. Entonces, cuando imaginamos, por ejemplo, los campamentos del ejército romano, y todas las tropas, ya seguro han visto estas películas de gladiador y eso, ¿no? Donde se ve los ejércitos y los campamentos, pues quiero que lo imaginen igual en el ámbito prehispánico, pero a su manera, obviamente, con jacales de, pues de petate y todo. Entonces, son temas que poco se han pensado y estudiado desde esa perspectiva de la guerra, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, aquí hay algunas, algunos detalles de que les digo de esas guerras de exterminio, ¿no? Aquí vemos una lámina del Códice Mendocino, cómo están capturando a los poxtecas, dice ahí Mercader, y dice empezaron a desamparar el campo, los mexicanos feroces y encarnizados, empezaron a seguir el alcance, metiendo cuchillo a todos cuanto alcanzaban y topaban, viejos y viejas, mozos y niños, sin perdonar a hombre ninguno. Ahí te está diciendo Durán, está hablando de una masacre en algún contexto de guerra, ¿no? Y bueno, aquí tienen un poco la reconstrucción, ¿no? Y bueno, entonces, para cerrar prácticamente el curso, vamos a hablar un poquito del tema ahora de la, del asalto a Tenochtitlán. Hablé así de generalidades de la guerra mexica, pero ahora sí vamos a hablar de la conquista, de la, de la, de la conquista de, de Tenochtitlán, que realmente no es conquista, no, no es que si es invasión, no es conquista, lo que yo creo que es, es una intervención armada, indígena hispana, pongo por delante ya lo indígena sobre lo hispano, en el que el 99% de las tropas que invaden Tenochtitlán, o que atacan Tenochtitlán, son indígenas, y un reducido número son hispanos. Entonces encontramos que hay unas, un conjunto de indígenas, en donde va a haber un enfrentamiento, esto es muy importante, de indígenas contra indígenas, y de armas indígenas contra armas indígenas. Esta visión que teníamos antigua de armas españolas contra las armas mexicas, eso ya está superado también. Tenemos que hablar de una guerra defensiva de Tenochtitlán, ¿qué es lo que está defendiendo? Está defendiendo un sistema que se llama Imperio Mexica, en contra de todo un conjunto de, de, de guerreros indígenas de todos lados, incluyendo las cantecas, que van en contra de un sistema, porque están hartos de lo que ya les platiqué, o sea, después de vivir todo esto, de que van y matan a tu población, y dame, y dame tributo, y todo esto, pues claro que, que se hartan, se rebelan, y entonces, realmente era una rebelión que ya estaba en, 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 en proceso, y que cuando llegan los españoles, o sea, llegan a un escenario geopolítico, donde hay un, un contexto enervidero, en, en proceso de rebelión, y ellos se insertan en esa rebelión, ¿no? Entonces, pues bueno, me, me brinco todo esto porque ahora sí les voy a poner la presentación propiamente de, de lo de la conquista, ¿verdad? Bueno, entonces, primero, ya no le vamos a llamar de preferencia a la conquista española de México, porque lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es conquista, y no es española, realmente es una intervención armada indígena contra un señorío y un imperio, que es el mexica, que es otro indígena, y ahí se insertan los españoles. Ahora vamos a ver los equipamientos, la parte indígena, pues llevaría, ya saben, arco y flecha, como les digo, llevarían ondas, atlatl, macuahuitl, lanzas, ¿no? Mientras que el español no estaba completamente armado de estas, totalmente acorazado, como nos lo ha dicho. Era un tipo de efectivo híbrido que llega a Mesoamérica con lo que le tocó traer, lo que pudo conseguir de por aquí, de por allá, Cortés incluso pagó parte de esto, pero vaya, no iban acorazados. Y aquí están viendo un efectivo español de tiempos de la, de la llamada conquista, donde trae, por ejemplo, un capacete ibérico, no el clásico capacete este que le ponen morrión de cresta, eso es muy tardío, realmente llevaría en caso dado esto que es el capacete ibérico de tiempos de la, pues de este momento ibérico, lleva este gorgal para proteger la garganta, y como pueden observar, trae puesto un peto de algodón precisamente a la manera indígena, lleva una darga de cuero combinado con espadas, y podría haber traído arcabuses, mandobles, ballestas, de los que se han encontrado esto que llamamos virote de ballesta, que son las, los dardos, ¿verdad? Y en casos muy aislados, este tipo de armaduras o coseletes no completos, aclaro, no eran armaduras completas, y, y a veces llevarían sandalias, los cactli indígenas, porque pues todo eso, imaginan en plena, no solo guerra, sino la campaña misma, y van perdiendo todo esto, ¿no? En cambio, bueno, los indígenas, como ya les dije, llevarían todo esto, aquí está el macuautil, con navajas, a lo mejor por ahí una que otra hacha con, con, eh, hojas de metal, pero eso es muy aislado, ¿no? Entonces vemos aquí el arsenal indígena, que realmente la conquista, o bueno, esto que llamamos, yo le llamo la guerra del, de 1521, pues lleva todo esto, ¿no? Todo tipo de armas. Y bueno, hablemos un poquito de las experimentaciones, ¿se acuerdan que les contaba? Eh, llegamos a reconstruir macuautils, eh, para tratar de conocer las capacidades de lesión que tenía el arma, y sabemos que sí tenía posibilidades, incluso de amputar, eh, extremidades, eh, todavía falta hacer algunos estudios más, eh, como les digo, ahí con Antropológicas de la UNAM estaremos en ello, pero sí tenía ciertas capacidades de corte bastante tremendas, ¿no? Vean, aquí por ejemplo, hicimos una teputzopili, que era una lanza muy mexica, que llevaba una punta de madera, a la cual se le añadían las navajas de obsidiana. Y bueno, como hemos visto, eh, entonces, si los mexicas tenían estas posibilidades de capturar prisioneros, porque tenían, acuérdense, los mexicas sabían cómo capturar prisioneros para llevárselos al sacrificio. Eso significa que el guerrero mexica, y en general el guerrero tlaxcalteca también, sabían cómo someter a su enemigo, cómo, cómo tumbarlo, ¿verdad? Someterlo sin matarlo y llevárselo. Entonces, una de mis hipótesis, que también aparece por ahí en algunos artículos, que por cierto, ahí dejé en la, en el chat, los dos artículos, por si luego los quieren descargar para leer, este, y ahí mismo entran a mi academia y pueden bajar muchas cosas más. Yo creo que los guerreros prehispánicos tenían, sabían sistemas de sumisión, o sea, sabían cómo capturar un prisionero, someterlo, y era un tipo de arte marcial hoy en día perdido, pero un tipo de arte marcial de sumisión para capturar al prisionero, pero eso se sumaba a las capacidades de poder, este, enfrentar a otros guerreros ya con, con, con armas, ¿no? Entonces, en el momento de la, de la, del asalto a Tenochtitlán, de parte de los cuerpos hispanoindígenas, sabemos que los tlaxcaltecas, cuando llegaban a capturar a ciertos mexicas, porque también fue al revés, también se los comían, ¿eh? ¿Te acuerdas que ya hablamos de la antropofagia bélica, ¿no? Eh, que era como muy, muy común, ¿no? Aquí tienen un planteamiento táctico del ejército mexica, en el que se aprecia como, dice Torquemada, lo primero que hacían eran jugar con ondas y varas como dardos que sacaban con jugaderas, o sea, ¿qué significa esto? Que lo primero que hacían los guerreros era usar ondas, varas, dardos, para, para arrojar, y luego detrás de ellos, dice, a esto seguían los de espada y rodela. ¿Quiénes son los de espada y rodela? Pues algo como, como este de acá, espada y rodela, o sea, los de combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Y dice la fuente, y con ellos iban arrodelados los de arco y flecha, o sea, algo como esto, que eran arqueros, o con atlatil, con rodela, que van a ir protegiendo a los de, a los de cuerpo a cuerpo. Entonces, esto que están viendo aquí es una formación de guerra mexica, que está detallada por autores como Torquemada. ¿Ven? Bueno, aquí está lo que decíamos de las mujeres, ya les mandé el artículo ahí. Y bueno, en el ámbito, entonces, de la, de la, de la conquista, dejo de compartir esta, ya para cerrar con la, con la presentación que tengo más, más completa sobre la conquista, permítanme tantito. Ya para ir cerrando todo este asunto. Pues bueno, resulta que la forma en que los hispanoindígenas entran a Tenochtitlán, ya para cerrar, van a ver cómo se da. Bueno, es que además, antes de llegar precisamente a Tenochtitlán, se dan otras batallas importantes. Por ejemplo, la batalla de Centla, que es sobre todo en Tabasco, la batalla de Tecoac, en el que participan otomíes cercanos a Tlaxcala, la batalla de Otumba, que esa es muy conocida, que también por ahí acabo de publicar algo nuevo sobre el tema, en el que ahí sí, el ejército mexica al parecer es derrotado completamente, y algunas escaramuzas internas. Bueno, entonces decíamos, los españoles llevaban artilleros, llevaban personal con espadas y adargas, llevaban personal con arcabuses, observen aquí en algunos códices, como llevaban ballesteros, y lo que dice siempre Cortés, peones, o el mismo Bernal Díaz dice, peones, soldados de infantería, que son los de espada y rodela, y los de armas astiladas, por ejemplo, llevaban armas como esta, lanzas y alabardas, ¿no? Eso es lo que llevaban los españoles, pero luego también usaban armas de los mismos indígenas, porque los indígenas les proveían, como sabemos, de alimentos, recursos sanitarios, o sea, medicinas, les daban armas indígenas, les daban atavíos indígenas, les daban todo. Entonces, mientras tanto, Tenochtitlan, imaginen que ya todo esto que vimos de las obsidianas y esto, pues van perdiendo, o sea, todo ese recurso económico que tenía Tenochtitlan controlado, como se ha fracturado todo ese comercio y ese tributo y todo, pues Tenochtitlan se va reduciendo, porque van muriendo los indígenas, tanto por las enfermedades, como por las batallas mismas, y como no les está llegando suministro, porque ya cortaron los suministros, ¿verdad? Espérenme tantito, entonces, por ejemplo, parte del planteamiento táctico híbrido para acabar con Tenochtitlan fue un poco el siguiente. Tienes aquí a Tenochtitlan y entonces había que entrar por las calzadas a través de, entonces había tres unidades, tres unidades que van a entrar por calzadas, como lo ven aquí, pero para que pudieran llegar por las calzadas, recuerden que todo estaba lleno, bueno, estaba el lago y entonces estaba lleno de canoas, entonces no podían entrar por las calzadas, porque las canoas empezaban a hostigar a los que entraban por las calzadas y se tenían que regresar. Entonces, por eso es que llegaron los bergantines desde acá, llegaron los bergantines para empezar a acosar a las canoas y entonces las canoas se tenían que distraer con los bergantines, como vemos aquí, y entonces Cortés ya podía entrar con todos los indígenas por las calzadas directamente a las puertas de Tenochtitlán, utilizar la artillería para fracturar las puertas y entonces sí entraron directamente a la ciudad. Entonces, ahí sí, para que vean, los bergantines fueron muy importantes, más que destruir la ciudad, los bergantines lo que lograron fue distraer las canoas que acosaban, repito, las calzadas. Entonces ahí sí, además de que Tenochtitlán, pues ya no tenía aliados, de hecho muchos de ellos, los mismos acolhuas, la gente de Texcoco, le volteó bandera y se une a los grupos hispanoindígenas que van a acabar, primero atacando Tenochtitlán, obviamente, como pueden ver, primero era Tenochtitlán, porque ahí estaban las calzadas, ¿no? Y luego ya fueron avanzando hasta Tlatelolco, pero eso ya es en tiempos de Cuauhtémoc, evidentemente. Entonces, todo esto es lo que hacen los indígenas que le dicen a Cortés hacer, o sea, el planteamiento táctico y el tema de la inteligencia militar no es de Cortés, o no es sólo de Cortés, sino de los generales indígenas tlaxcaltecas y de los otros demás pueblos que le dicen por dónde entrar. Entonces, les digo, les dan pertrechos, equipamiento, se suman las tropas auxiliares indígenas, cortan los suministros de Tenochtitlán, el problema sanitario de la pandemia y el planteamiento híbrido de asalto, todo esto es lo que logra que Tenochtitlán caiga, vean, más o menos cortan el agua, avanzan por las calzadas, se da una, la solicitud de los bergantinos, un poco lo que les expliqué hace un momento, ¿no? Y la incorporación de artillería ya más al final para romper las, las murallas, por decir, de Tenochtitlán y entrar directamente a la batalla. Más o menos este es el número discutible. Vean, el efectivo mexica eran 20 mil, pero que poco a poco se van reduciendo. Y las fuentes, esto sí es números de las fuentes, tal cual, dice que iban 10 mil tlaxcaltecas, 10 mil indígenas de todos colores y sabores, 904 españoles, que sumarían 24 mil 934 efectivos, a lo mejor un poco más, les digo que los números en las fuentes son discutibles, contra entre comillas 20 mil mexicas, ¿no? Y estos son las unidades de escuadrones que van en las calzadas, en las calzadas. Entonces, la calzada que iba llevando Pedro de Alvarado, 30 de caballería, un poco lo que ven aquí, 18 arcabuceros, 18 barastillas, 150 de Espada y Rodela y 25 mil tlaxcaltecas. Y así, más o menos, Durán, Sagún y todos estos señores, te van diciendo los números, ¿ven? El tercer escuadrón de Gonzalo Sandoval, dice que esos números que están viendo ahí, ¿no? La fuente, en este caso, dice varios indígenas no especificados. Y dentro de las, ¿cómo se llama? De los bergantines, había 13 bergantines, de los cuales los mexicas se echan a dos. Bueno, de los 13 nada más salen 12 y de ahí los mexicas destruyen dos bergantines, este, de los cuales al interior iban ballesteros y escopeteros. Y bueno, se da esta situación que les digo, hasta que finalmente Cuauhtémoc, como saben, pues defiende la ciudad con todo lo dicho, hasta que finalmente lo capturan y termina el asalto a Tenochtitlán, que repito, no fue una conquista propiamente española, sino indígena. No, es que gracias a los bergantines, sí, pero a su vez los españoles, sin todos los indígenas, con todo y bergantines no hubieran hecho nada. Incluso la misma Tlaxcala hubiera podido acabar con los españoles, si hubieran traicionado a los españoles, incluso en la guerra, en la famosa noche triste, ¿no? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, algunas fuentes interesantes, como dicen que las canoas indígenas mexicas estaban como como guarecidas, eran, digamos, canoas especializadas para la guerra. Y alguien dice, porque ya nuestros escopeteros y ballesteros no hacían sino armar y tirar a las canoas, que no les hacíamos daño, sino muy poco, porque traían muy bien armadas los de tabladores de madera, o sea, las canoas estaban llenas de tablas, como si estuvieran así fortificadas, las canoas mexicas, ¿no? Y bueno, me gustaría el tiempo que queda, pues las preguntas, porque estoy seguro que de este tema hay mil discusiones y temas, y ya más que yo pueda explicar, prefiero resolver las preguntas. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, como comentario, Nidia escribe que she with es pluma y significa precioso. Oscar Millán pregunta, ¿cuándo llegó el hierro a la guerra en América? Bueno, básica, así como tal, pues ahora, ¿no? Me refiero en tiempos del siglo dieciséis con la conquista, pues es cuando llega el hierro, pero el bronce y el cobre, bueno, sobre todo el cobre llega desde antes, ¿no? Pero el hierro como tal, pues con los españoles, ¿verdad? Ahí sí, para que vean. Muchas gracias. César Martínez y ya Romero preguntan si sería correcto decir que durante este proceso, los españoles aportaron armamiento más sofisticado, más que estrategias militares europeas. Sí, entre comillas, porque como eran tan poquitos españoles, por más sofisticado que fuera su arsenal, se ve un poco, digamos, cancelado, por decir, ¿no? O sea, no crean que novecientos españoles, por más armas que tuvieran, iban a conquistar a los mexicas, ni de chiste. Realmente la conquista fue del grueso de la, de las tropas indígenas, que ok, iban apoyados con, con las armas, incluso los mismos indígenas, también de repente usaban armas de los españoles, pero era, es que quiero que imaginen, veinte mil efectivos indígenas mexicas contra, vamos a pensar, treinta mil, este, indígenas, que eran armas indígenas contra indígenas, y una que otra espada por ahí, pues, haciendo lo suyo, ¿no? Lo lo, tecnológicamente donde sí hubo un avance, y ya lo dije, era estratégico, fue con los bergantines. Así es. Muchas gracias. Víctor Martínez, escribe lo siguiente. Tenía entendido que en cuanto a batallas acuáticas, los mayas tenían más de dónde buscarle. No tanto, porque como los mexicas era una sociedad lacustre, de hecho, gran parte de la defensa de Tenochtitlán incluye las canoas, como pueden ver, porque para poder, digamos, de tierra firma, llegar a Tenochtitlán, están las calzadas, pero esas calzadas estaban custodiadas por las canoas. Entonces, cuando tú entrabas a la calzada, se te venían todos, y ahí te llovían las flechas, pues, ni siquiera el mismo cortés podía pasar. Entonces, si no llegan los bergantines a atacar las canoas, entonces, las canoas se distraen, y entonces tú ya puedes pasar. Pero en el ámbito maya, hay poca información, y se ha estudiado poco sobre las guerras, diríamos, guerras navales, ¿no? Muchas gracias. Continúo con Benjamín Nieto. Parece ser que un primo de Cuauhtémoc lo convence para escapar, y Cristóbal de Olit, que patrullaba el lago, lo captura con sus sacerdotes. Bueno, puede, puede ser, hay una información, aunque se supone que por la ideología militarista tenoshka, sería complicado que Cuauhtémoc quisiera escapar, ¿no? Además de que, de que al contrario, cuando llega con Cortés, Cuauhtémoc le dice a Cortés, hice todo lo que pude para tratar de defender la ciudad, entrégame tu puñal porque me voy a matar, entonces, pues no, no es tanto que quisiera huir, a lo mejor lo que pudo haber sido es moverse para poder reorganizar las tropas, o lo poco que quedara, pero así como que huir sería complicado, ¿no? Son todas las preguntas. Todas, todas, seguros, no hay, es ahora con el tema de conquista, dije, uy, ahí va a salir todo, ¿no? No. Nada, nada más de la conquista, de lo de la noche triste, la batalla de Otumba, este, que además hubo otras batallas previas, siempre ubicamos Otumba, pero, pero realmente hubo otras batallas, digamos, muy importantes, una de ellas porque creemos que la defensa de Tenochtitlán es hasta que los indígenas y españoles estuvieron a las puertas de Tenochtitlán, ¿no? Pero en realidad la batalla y defensa de Tenochtitlán prácticamente inicia desde la noche triste, la batalla de Otumba, luego hay un conflicto más adelante en Tlaxcala, para, para evitar que los españoles y tlaxcaltecas hicieran las, los bergantines, ¿no? Eh, ahí también los mexicas estuvieron acosando a la gente para que evitaran llegar hasta, hasta la costa, bueno, en este caso hasta el lago y armaran los bergantines. Entonces, todo el tiempo los mexicas estuvieron defendiendo Tenochtitlán previo a que ya, ya cuando los tenían a las puertas de Tenochtitlán, los mexicas todo el tiempo trataron de evitar que su, que llegaran a ese punto, ¿no? Así es. Hay otra pregunta que acaban de anotar en el chat, voy a darle lectura, es de Daniel Benavides. ¿Qué tan cierto es que quemaron a Cuauhtémoc como tortura? ¿Cómo? ¿Cómo qué? No entendí la... Tortura. ¿Qué tan cierto es que quemaron a Cuauhtémoc? Y después pregunta si esto fue como tortura. Uy, es un gran tema, pero sí, sí hay algo de eso, de información en las fuentes, de que, pues, lo que le quisieron obligar a que dijera lo del famoso tema del oro, ¿no? Si hay ciertos datos de ello. Y se lo llevan y luego ya lo matan más adelante, ¿no? En la zona de Guerrero, por ahí, si no mal recuerdo. A ver, hay más, ya ven, ya salieron más preguntas. Y Jesús tiene mano levantada, voy con Jesús y después regreso a leer las preguntas de Noel y demás. Adelante, Jesús, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Como, esto, esta pregunta es con respecto, por ejemplo, a la zona maya, donde, y es una pregunta que, pues, ya he hecho anteriormente en otros, en otros cursos, y, pues, yo sé que es como una piedra en el zapato para los investigadores como usted, pero es a lo que nos enfrentamos al día a día nosotros como guías de turistas. Ajá. Y, pues, es muy recurrente que la gente llega y, pues, ve películas y la más común de todas, pues, es la de Apocalipto. Entiendo que este señor, este, el director, el Gibson, sí se documentó, sí hizo su trabajo de investigación. En alguna ocasión me comentaron algunos otros expositores que, aunque sí lo hizo, hizo los diálogos en maya, entonces tiene ciertas cosas que, bueno, pues, se pueden rescatar, pero que hizo como una mezcla de todo. Y lo que preguntan mucho también es si esas eran tribus, así eran las guerras, así eran los, porque la película nos presenta unos guerreros o una tribu maya muy agresiva que, pues, va e invade a una aldea, este, toda bonita, en armonía, este, para esclavizarlos y, este, sacrificarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo podríamos utilizar este tipo de películas, que es la que ellos tienen a su alcance, para poderles dar una mejor información? Híjoles, gran pregunta. A ver, efectivamente, sí se documentó y bla, bla, bla. Al final, primero, pensar que la película es un producto para la diversión. Exacto. Exacto. No es para documentar. Ahora, trató, en la medida de lo posible, de meter una información más o menos adecuada, correcta, y, como bien dices, mezcla cosas. Además, obviamente, exagera en algunos puntos, en el siguiente sentido. Es una película, por decir, muy sanguinaria, y, aunque sí, ya hemos visto que hay sacrificio y hay todo, pero, claro, como que le gustó, como que graficar mucho la parte del sacrificio y se volvió algo así, casi gordo. De hecho, me acuerdo que hay una escena donde hay un guerrero que le muerde una serpiente y así también se ve la sangre y dices, nada, o sea, como que le gusta echarle, como decimos, más crema a los tacos, pues, para que se vea más gordo, aunque eso sí sucedía, ¿no? O sea, ya vimos lo de la decapitación, vimos lo del sacrificio. Efectivamente, los señoríos mayas, como hemos visto en la sesión previa, pues, estaban constantemente en conflicto y había captura de prisioneros. Y esa población, podríamos pensar que sería, ¿se acuerdan que les decía que había ciudades de gran formato, pero que había pequeños caceríos o aldeas dependientes de él? Sí. Entonces, representaron como eso, como una especie de aldea o cacerío, que a lo mejor dependería de otra, donde, pues, llegarían los guerreros mayas, bueno, de una ciudad maya, para capturarlos. Aquí lo interesante es que recuerden que la captura era más de preferencia de prisioneros de guerra, o sea, guerreros como tal, pero eso no quita, como también vimos en el caso mexica, de que sí, efectivamente, iban a poblaciones tal cual, y eso lo vimos, a hacer masacres, tomar prisioneros, llevarse a todos, niños, mujeres, a todos, y los repartían. Eso lo hacían los mexicas, y los mayas también lo pudieron haber hecho. Entonces, sí hay algo de cierto en ese sentido, porque tampoco podemos ir del otro lado de que todo era, pues, así bonito y maravilloso, ¿no? Pero, este, entonces, yo les recomiendo que cuando les pregunten un poco eso, por ejemplo, aparecen edificios y estructuras monumentales, porque se supone que estamos en esa película, estamos en el posclásico. Cuando vas viendo la película, como que, como que parece el clásico, porque salen edificios muy similares a los de Tikal, o así, ¿no? Pero ya cuando llegan los españoles, dices, ah, entonces no son, entonces realmente era el posclásico, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote está ataviado efectivamente como una especie de, trae un tocado así de Tlaloc, ¿no? Bueno, su seguridad chac y todo, ¿no? Este, entonces hay varios, de las armas, pues, hay unas armas ahí medio inventadas que no, que no son ciertas, ¿no? Y el maya, el maya que hablan es maya yucateco y, 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 y si están en esa zona, pues, es Kiché, entonces vaya. Claro, sí, hay detalles donde, pero yo veo que donde la gente más se sacó de onda, les digo, aunque sí es verdad, porque ya lo hemos visto en el curso, todo eso es verdad, de lo de captura de prisioneros, la, en fin, pero la gente se, se impresionó mucho de que fuera muy sanguinario. Pero a ver, si vamos a una película tipo gladiador, pues, está igual, ¿no? Claro. O sea, ve la película de gladiador y también hay sangre y hay así, este, pero es que la gente había idealizado demasiado a los mayas. Entonces, de que tiene errores, sin duda los tiene. De que exagera demasiado la parte como sanguinaria, pues, también. Sí. Pero tampoco es de que la gente, no sé qué esperaba ver, ¿no? ¿Qué esperaban ver, este, no digo ustedes, sino la gente en general que la vio, pues, que vieran así los astros y todo muy, como muy idílico y, y, y todo muy bonito, pues, no. O sea, en realidad, ¿verdad? Sí, sobre todo la pregunta, pues, va en el sentido de, pues, es lo que ellos ven, es la información que ellos traen. Entonces, ¿cómo usarla? Eso que ellos traen para, pues, decir esto sí es cierto, estas cosas, desmentir lo que no, en fin, o sea, cómo usarlo, lo que ellos traen, para poderles dar una mejor información. Claro, ahí la recomendación bibliográfica que les hemos dicho. Mira, sí, la realidad es que si quieres saber más de esto, pues, podrías decirles, ¿no? Te recomiendo comprar la de Arqueología Mexicana, que es lo más accesible, este, los autores que hemos comentado, eh, buenos documentales, pues, hay uno que otro por ahí de National Geographic y así, pero películas con una reconstrucción histórica buena. Les voy a contar un chisme extra al respecto. En el, en, cuando estaba plena pandemia, eh, yo estaba colaborando con un, iba a salir una serie documental, bueno, una serie, no era documental, era una serie para Amazon Prime, que se iba a llamar Mexica. Eh, esta la estaba, eh, promo, bueno, coordinando, como se diga, produciendo Steven Spielberg, eh, y Diego Luna y otras personas. Entonces, la idea es que saliera un documental, una, insisto con el documental, era una serie como tipo vikingos, pero como para conmemorarlo de la caída de Tenochtitlán. Por eso les digo que fue entre el 19 y 20, porque la idea es que saliera en el 21. Y obviamente, y ahí estuvimos varios colegas colaborando, asesorando, y, pues, para que fuera lo más, eh, cercano a todo esto, ¿no? Y evitar esta situación. Pero evidentemente se cruzó la pandemia, se echó a perder el proyecto, y que yo sepa ya nunca más, ¿sí? Salió, se iba a llamar así Mexica. Pero, este, pero bueno, lo, lo mejor es, es que, que ya las productoras, eh, ya se han dado cuenta que para generar buenos productos, de entretenimiento si quieres, pero buenos productos, ya se están acercando a nosotros para asesorar cosas. Porque saben que el consumidor, como bien comentas, pues ya exige que haya, eh, o sea, que esté padre, porque al final vas a divertirte, entretenerte, pero que a su vez esté lo más, eh, apegado a aspectos históricos, ¿no? Y no solamente de series, sino videojuegos, también ya se acercó, se me acercó hace un par de años, la, la, esta productora de videojuegos se llama Activision, también que los estuve asesorando de cosas, lo mismo de guerra y armas, y esto, para un videojuego con temas prehispánicos. Entonces ya les está interesando esto, y, y ojalá que así continúe, ¿no? Para que aunque sea un producto de entretenimiento, pero que, exacto, que al final no busca documentar a la gente, pero que tampoco sean así cosas tremendas. Ya ven que ahora viene la película de Gladiador, la dos. Uy, cómo se le han echado encima al tráiler, ¿no? Donde sacan cosas así espantosas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ok. Gracias, doctor. Ahora sí tenemos varias preguntas en el chat. Me voy en orden. Continúo con César Martínez y ya, Romero. ¿Cómo se podía llegar a ser guerrero? Uy, bueno, a ver, para empezar, era algo muy propio de los varones. Prácticamente desde que nacían, les cortaban el cordón umbilical, lo amarraban en unas flechitas y lo enterraban. O sea, el simple hecho de ser varón ya te dirigía a que tu actividad principal iba a ser la guerra, por lo menos en el ámbito mexica, porque formaba parte de la sociedad y de la ideología. Y luego ya, de aquí a que tuvieras más o menos cosa de los 11 años, poco menos, la educación era desarrollada en casa. Era una educación doméstica donde constantemente te iban enseñando un poquito ahí de... El papá te iba involucrando en el tema, más lo demás, la agricultura y eso. Pero ya entrando cierta edad, como a los 11, 12 años, te metían ahora sí al Calpulio del Poshkali, donde ahí sí ya te enseñaban toda la actividad bélica. Y lo digo porque cosa de los 16 años, poco antes, ya era un chico, fíjate, 16 años, que era un chico que ya se casaba y ya podía tener su primer batalla. No como ahora que un chavo de 16 años, que hay, que la adolescencia, no sé lo que quiero. O sea, en ese entonces no era eso, ¿verdad? Entonces, y ya de ahí continúas toda tu trayectoria. Muchas gracias, doctor. Continuamos con Juan Carlos Oliver. ¿Cuáles eran los señoríos conformados en el área tlaxcalteca poblana? Buena pregunta. A ver, de los que me acuerdo, era Cholula, Tlaxcala, no es Huexotla porque Huexotla es de Texcoco, Huejotzingo. Hay otros tres que ahora no recuerdo. No sé, igual Ivón, tú que eres más de Tlaxcala. No, no. Cholula, Tlaxcala, Huejotzingo. Estaba pensando en Papalota, pero pertenece a otros, son pequeños. Sí, no, ese lo tengo registrado los seis, señoríos. Es que hay uno que tiene un nombre muy largo. O Cacáxla, ¿no? Bueno, Cacáxla, pero Cacáxla es más bien epiclásico. Sí, no, no era Cacáxla. Se me van ahora estos tres, pero los tengo, los que me faltan, pero están registrados en mi libro. Se los mando después con Ivón ahí para que los pongan en el chat. Y saben, hay una fuente, Durán, Durán los resume. Son seis, señoríos. Claro que sí, yo con mucho gusto se los hago llegar. Creo que hay uno que se llama Tlilhuitepec, si no estoy mal, pero se los hago llegar. Muchas gracias. Continúo con Noel Cobo. ¿Qué tan cierto es que después de la noche triste, los mexicas se dedicaron a cazar a los españoles? Efectivamente, así sucedió. Y es que ahí sí, gracias a los tlaxcaltecas, que son quienes realmente le salvan la vida y los escoltan hasta llevarlos a Tlaxcala. Ahí hay un ejemplo de por qué Cortés tampoco es tan superhéroe, como siempre nos dicen. Porque si Tlaxcala hubiera querido, imaginen cuando van saliendo de la calzada, en plena lluvia y de noche, pues los estaban atacando, algunos caballos se cayeron al agua, varios efectivos, tanto indígenas como españoles, también se cayeron ahí, heridos, de noche, lloviendo, no sabes ni por dónde. Y propiamente los tlaxcaltecas literalmente llegan y les dicen, vente por acá, sígueme. Y los van escoltando, los van alimentando, les van dando productos sanitarios para curarlos y van haciendo escalas y prácticamente huyendo. Si Tlaxcala hubiera querido en ese momento, ¿sabes qué? Vamos a llevárnoslos por acá y acabamos con ellos, con los españoles. Se acaba Cortés y se acaba todo. Yo sí tenía ganas, la verdad. O sea, yo sí quería. Ay, perdón, doctor, si querés, lo silencié. Es que se estaban filtrando unas conversaciones ahí y silencié a todos. Claro. Sí, no te preocupes. Entonces, de hecho, en el proceso que los van escoltando es cuando suben por la, vaya, se van hacia el norte de la cuenca de México, pasan por Zumpango y un poco adelantito llegan a Otumba y es cuando ahí los interceptan los mexicas y se da la famosa batalla de Otumba. Pero en el proceso, mientras van ahí, todo el tiempo están siendo efectivamente hostigados. Muchas gracias. Benjamín comenta que también Cuauhtémoc, al faltar guerreros que habían sido muertos, armó a las mujeres con arcos y flechas para no entregar la ciudad. Sí, al final, muy, muy, muy al final, cuando ya Tlatelolco estaba también sometida, bueno, coloca a lo que le quedaba de fuerzas alrededor de mujeres y niños para proteger y sí, pues al final las mujeres también se armaron, entre comillas, porque en realidad la actividad de la mujer, les digo, era también para colaborar con el tema sanitario y demás. Pero era lógico que en un escenario de crisis, pues es el de sálvese quien pueda y pues si puedes agarrar un macuauhtémoc, pues órale, ¿no? Para defenderte. Eso sería, ahora sí que aquí y en China, ¿verdad? Sí. Gracias. César Martínez y ya Romero, ¿qué tan cierto es que en Malinalco se entrenaban guerreros? Sí, hay algo de eso. Era un enclave militar donde en teoría se hacían rituales y se entrenaban los guerreros. Queda como muy claro en ese aspecto por toda la iconografía que hay ahí, ¿no? Paltaría hacer más estudios arqueológicos para ver qué más información sale. Sí, así es. Digamos, de los pocos ejemplos de arqueología imperial y de enclaves militares que quedan de esto, ¿no? Muchas gracias. Oscar Millán, ¿en qué parte de la historia aparece la Malinche y qué tanto influyó en el resultado de la guerra? Pues, uf, es una historia también compleja. Como les comenté, estaba la batalla de Centla y después de la batalla de Centla, de haber derrotado a los mayas chontales, pues entregan a la Malinche y otras creo que 30 mujeres al escenario del contexto de Cortés y su gente y claro, la mal llamada Malinche pues era una persona sumamente inteligente. Fue el punto estratégico de toda la campaña de Cortés porque, claro, pues ella realmente es con quien hablaban los indígenas, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿eh? Entonces, pues para efectos, ¿no? Fue fundamental en todo esto. Gracias. Nidia comenta que ya se renombró el lugar por el árbol de la noche victoriosa, dice el logro del Consejo del Pueblo Mexicano. Así es. Es correcto. Sí, porque lo de la noche triste fue una, pues ahora sí que una batalla que Tenochtitlán logra. Lo malo es que no ultimó completamente a los hispanos para efectos. Lo digo porque vamos a pensar que hubieran incluso matado a Cortés y todo, pues ok, muy bien, pero probablemente los tlaxcaltecas por sí solos hubieran retomado el liderazgo, hubieran juntado a todos y yo creo que hubiera continuado la guerra. sin españoles, ¿verdad? Bueno, a lo mejor después llegarían aquí. Es toda una historia que ya no podemos construir. Hay también un comentario antes de Benjamín Nieves, que dice, Mishcateopan Guerrero es donde Cortés, fastidiado de llevar herido a Cuauhtémoc, lo mandó a ahorcar cuando iba a la Antequera en expedición. Así es, efectivamente. Sí, por eso les decía que lo llevaron hacia Guerrero y ahí también les recomiendo las conferencias que dieron recientemente en el Colegio Nacional sobre Cuauhtémoc y hay algunas muy interesantes sobre el tema. Bueno, para tomar en consideración y bibliográficamente recuerden todos, señores guías, señores y señoritas guías, siempre sus fuentes, siempre. Cuando les hagan esas preguntas, siempre remitan a los turistas, a la bibliografía científica, arqueología mexicana, a los autores, ¿no? Bueno, evitemos, les voy a pedir un favor ahí, sí, ya para ir cerrando el curso, eviten todas esas páginas de Facebook, abundan, tengan mucho cuidado, eviten todas esas páginas de Facebook de la filosofía tolteca, todo eso es falso, por favor, porque entonces de nada sirven nuestros cursos, hay mucho youtuber, influencer que se autodenomina mexica, que se ponen nombres en náhuatl, todo eso evítenlo, porque entonces se van a desinformar tremendamente, es más, voy a aprovechar ya si se trata de eso, espérenme tantito, espérenme cómo le hago para, fin de la presentación, a ver qué pasa, no, es que no sé cómo le hago para, voy a abrir mi, les voy a recomendar, ahora sí que les voy a recomendar, aquí está, mi propia página, pero de divulgación, digo ya si se trata, como dicen, de influencers, pues mejor les doy la mía, ¿verdad? Les voy a pasar mi propia página, de divulgación, donde ahí subo, mis conferencias, mi, todo eso, y si me quieren seguir, pues con todo gusto, me dará gusto que estén ahí, lo voy a poner en el chat, ahora vamos a ver si sí, espérenme, dale, sí, es esta, exacto, ese es mi, mi Facebook, no el personal, sino mi Facebook de divulgación, y ahí pueden seguirme, y ahí voy a subir, más cosas, bibliografía, libros, conferencias, todo, todo esto, entonces, solo les pido, por favor, más allá ya de la información académica, porque sí se comete mucho este error, de que sigan este tipo de páginas erróneas, que, que este, que, que lamentablemente son de este, de este escenario, como de los que llamamos ahora los mexicaneros, ¿no? De los del Zócalo y todo eso, perdón, no sigan nada de eso, porque esto es falso, y entonces los van a mal informar, entonces los cursos no tuvieron, tuvieron nada, nada de claro, ahí también subo autores, bibliografía, las novedades de congresos, bla, 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 ¿no? Muchas gracias, doctor. Continúo con Carolina García Villa, que pregunta, si los mexicas entraban al Temazcal, para ir a la guerra. A ver, otra vez, perdón, si los mexicas entraban al Temazcal, antes de ir a la guerra. Y no solo antes de ir a la guerra, el Temazcal, que además, por cierto, era, era parte de la actividad de las mujeres, una de las actividades de las mujeres, era aprender el Temazcal, era una de esas cosas, las cosas que les enseñaban, pues, es que el Temazcal se usaba en muchas cosas, incluyendo efectivamente eso, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta de César Martínez y Yarromero, ¿existía algún tipo de policía en Tenochtitlan? Es decir, ¿alguien que resguardara y controlara? Se supone que sí, pero, para ser sincero, es un tema que hace falta investigar. Pero sí se menciona que, por ejemplo, las armerías y todo eso estaban custodiadas. Pero fíjense, es un tema interesante que hace falta estudiar, investigar. Sí, sí había cárcel, estoy viendo ahí en el chat. Sí había una especie de cárceles, ¿se acuerdan que les comenté que a los, a los cautivos de guerra los metían como una especie de cárceles en los Calpuli? Y que sí se, bueno, se escapaban las mujeres, ahí las sustituía por una mujer del Calpuli. Entonces, sí había como una especie de cárceles, sí. Hay, hay una pregunta, pero me ha costado trabajo entender la redacción, y es de Miki Sakai. Miki, no sé si quieras abrir tu micrófono para, para no leerla mal, porque creo que no la estoy entendiendo muy bien. Sí, perdón, perdón por falta de español. Sí. Mira, buenas noches. Quisiera saber que como desde 1511 ya habían estado, por ejemplo, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, ¿no? Entonces, tal vez información ya había llegado a la zona mexicas, imagino. Entonces, los mexicas, ¿cómo preparaban o cómo trataban este asunto que acercando a los extranjeros, no? Pues aparte de famoso, este, creencia de Quetzalcóatl, como alguna fuente que tendrá los mexicas, cómo preparaban. Sí, ahí fíjese que hay una discusión interesante. Ya nos queda claro que para los mexicas, eso de que Cortés era Quetzalcóatl ya, ya se va superando. A lo mejor al principio sí, sí lo vieron así, muy, muy claro, pero casi inmediatamente se dieron cuenta que eran humanos y este, y pues no pasó de ahí, ¿no? Incluso cuando reciben a Cortés, también porque en el escenario indígena el tema de la reciprocidad y demás, por eso le entregan cosas a Cortés, no es ni porque estuvieran sometidos, ni porque pensaran que era un dios, sino que en el escenario del mundo prehispánico o indígena, el tema de la reciprocidad es parte de como de su cultura, es una conducta. Entonces, por eso es, como decimos en México, dando y dando, ¿no? Entonces, siempre se ha discutido que por qué Moctezuma no había enviado a los, al ejército cuando llegaron, ¿no? Y es que sí se envió, pero, pero no, no con la fuerza como se había pensado, porque obviamente estaba tratando de vislumbrar cómo estaba la situación, se estaba cocinando la rebelión y todo, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bueno, también hay aquí otras preguntas. A ver, me regreso a donde quedó, ya está lo de Miki. Urbicio Rodríguez, bueno, es muy general la pregunta, ¿algún libro sobre la cultura occidental? Y abajo pone autores y luego agrega sobre guicholes, coras, mexicaneros, astatanes, tecos, coronados. Uy, pues es muy extenso. Para el tema etnográfico, les recomiendo los estudios de, de Johannes Neura, por ejemplo, ¿no? Y reitero, en esta página que les di, ahí subo muchas cosas, mucha bibliografía. Pues bueno, no sé si ya iremos cerrando. Ajá, bueno, hay aquí otra, perdón. El Cougo dice, tengo entendido que Gonzalo Guerrero enseñó a los mayas sobre estrategia militar. ¿Hay datos sobre eso? Probablemente, no estoy totalmente seguro si le enseñaran esto a los mayas. Él mismo se sentía maya después, ¿no? Entonces, por ahí hay un libro de Eduardo Mato, bueno, es un libro introductorio, pero bastante completo sobre el tema de Gonzalo Guerrero. Entonces, para que lo, lo contemplen, ¿verdad? Sí, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues hacen referencia también, Urbicio, información importante con la visión de los vencidos. Ah, no, importante, libros con información de los vencidos. Normalmente, los vencedores tienen su historia, historia bien nice, dice Urbicio. Bueno, ya, y digamos, para ir cerrando, les recomiendo el libro de Federico Navarrete, que se llama, ¿Quién conquistó México? Sobre el tema de la conquista, de lo último que ha salido, que es muy interesante, les recomiendo que consigan ese libro, que se llama, ¿Quién conquistó México? Sí, claro. ¿Quién conquistó México? Se cerró por todos lados. Creo que me leyeron los labios. Gracias. Les decía que había tenido que cerrar el chat para poder cerrar estos micrófonos. Y bueno, había otra pregunta aquí, de Oscar Millán, ¿se castigaba la homosexualidad? Pues también es otro gran tema, para efectos, digo, no daría ya mucho tiempo explicar, pero hay un artículo en estudio, para que lo anote por ahí, el compañero, de Estudios de Cultura Náhuatl, Estudios de Cultura Náhuatl, busque un artículo sobre, de Guilhem Olivier, Guilhem Olivier, sobre ese tema. Perfecto, déjeme ir a la siguiente. La visión de los caídos, bueno, es la visión de los vencidos. ¿Qué tan verídica es esa información del doctor Miguel León Portilla? Pues es un libro que es bueno para su momento, pero lamentablemente, sí nos dejó precisamente una visión, poniendo al indígena como la víctima de, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese trabajo, que repito, es muy bueno, es un gran clásico, pero además generaliza mucho, pone, dice, la visión de los vencidos, e incluye a los tlaxcaltecas, cuando los tlaxcaltecas son los vencedores, ¿no? Junto con los españoles. Entonces, tengamos cuidado con ese libro, porque sí, sí victimiza en exceso a los tlaxcaltecas, a los indígenas. De acuerdo, muchas gracias. Pues son todas las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, pues muy bien, pues les agradezco mucho todo este recorrido, a Ivonne también. Muchas gracias, pues ha sido interesante, tantas historias, y pues reitero, los invito ahí a mis redes sociales, para efectos, ¿no? Seguir aprendiendo, insisto, se dan muchas conferencias, congresos, como para estar un poco al día del tema, bibliografía, congresos, ponencias, noticias, todo lo van a poder ver ahí, y una vez más, pues gracias por todo, y pues nos veremos próximamente. Doctor, muchísimas gracias a usted, por todo lo que nos ha compartido, ha sido un curso sumamente interesante, verdaderamente le agradecemos todo, todo lo que, pero para ello. Muchas gracias a todos ustedes, y bueno, pues nos veremos muy pronto, en un siguiente curso. Que descansen, y pues cerramos aquí, nuestra sesión, y vamos por terminado el curso. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.